¡Suscríbete al canal! ¿No me invitaste, hijo de re mil putas? Pero es que hermano, no te puedo invitar ya. ¿Por qué? No te puedo invitar porque, sino después saca muchas cosas, hermano, de ti. Por eso, pero algo tranqui, no siempre es algo fuerte. Imagínate, te digo hoy que me fui de fiesta. Bueno, yo antes de irte a fiesta, yo ya me voy a dormir. ¿Qué lástima es eso, hermano? ¿Qué lástima que no pueda decir realmente todo lo que celebré? Porque si no... No, te comen vivo, ¿no? Sí, se va al carajo. Pero lo hicimos, po. Y más encima ganamos. Y nos fue bien. ¿Será que lo digo o no? ¿Te sientes a gusto diciéndolo? No, es que me puedo llevar a otras personas. Ese es el problema. Ah, no, entonces no. Porque simplemente te digo que tú fuiste. Vete solo, hermano. Vete solo, güey. Gente, aguante el bulla, hermano. ¿Tú conoces el agua, no? Claro. Bulla de mi vida. No conozco nada de Chile. Bulla de mi amor. Nomás te conozco a ti. Puro sentimiento. Y a Germán. Mira, grande la U. Más que una pasión. Dicen que dónde está la Jun. La Jun está en la Kings. Ah, no sé qué es aquí afuera. No, está en la Kings. Ahorita sale. Perdón, ahorita llega. Sí, dónde está la Jun. Es que si no está la Jun, hermano, nos peleamos. ¿Viste el cagadero de la vez pasada? Gente, ¿les gustó? ¿Estuvieron presentes? ¿Les gustó? Esta cámara no me gusta ahí, güey. ¿No la pueden poner acá? ¿Les gustó el desorden que hicimos con el chicote o no? Después. Como que este perfil no, güey. Imagínate, hermano. Es que esta cámara, en serio, no. No me gusta este lado, güey. Ve. Pero, güey, si te ves igual. ¿Cómo que tienes? ¿Me gusta más de qué lado, güey? Sí, mira, la gente dice que sí les gustó, sí les encantó. ¿Qué les encantó? O sea, yo creo que de 24 hacia abajo les gustó. De 25 hacia arriba como que no mucho. No entendi. El desorden con el chicote, hermano. Ah, pero es que no estaba planeado. Fue espontáneo. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros sin cámara. Imagínate. Imagínate hubiera estado grabado todo así perfectamente, güey. Si no se hubiera quedado el stage. Gracias. Gracias. El invitado de hoy es sorpresa. Aparece en unos minutos más. Y uno sumando a la triseta. ¿Quién es? Sí. ¿Sí? No te habíamos dicho, hermano, es tu mamá. No la dejé en casa. Te imaginas y aparece tu mamá aquí sentada. Sí, como, ¿qué pedo? Me voy. Hay comunicación en casa, ¿no? Ok. Oye, la gente tiene que saber que dar una delante... Eso se toma rápido. Bueno, es que me quemo los hicos, güey. Te quiero poco a poco. Se toma rápido si no me mojas toda la hierba, güey. Está bien, está más fuerte el sabor, sí, ¿no? ¿Ya qué decías? Lo de la Kings, ¿no? ¿Qué le está diciendo? Terminó la Kings ya, ¿no? Terminó la Kings. Por eso están aquí. Sí, ¿no? ¿Ya acabó? Bueno, no sabemos. ¡Layun! Apúrate, güey. Ya sé, güey. Encima no estuvo el pasado. Ahorita está llegando tarde. Yo creo que podemos moverlo esto a una duceta, güey. Sin la Jun, güey. Hermano, ¿viste que la Conca Champions sacó la foto? Sí, nos robó todo, güey. ¿Cómo es el...? Quiñones. Quiño. Siempre supe que eras mi fan, güey. Quiño ni te dé, güey. Sale el Quiño así. Viste, yo soy el Henry, güey. La verdad, tú eras Henry. ¿Y quién era el otro? Diego. Diego. Que salió así. El de la Jun. Ajá. Quiño, hermano, te mando un saludo, güey. Mañana te firmo ahí la camiseta de la que quieras. No te ve, güey. ¿Tú crees que el Quiño estaría viendo esto? El Quiño ve esto, pendejo. No lo ve, güey. ¿Qué nos marca? Quiño, márcanos cinco segundos si es que estás viendo esto, güey. No te va a ver. Obvio, hermano. O sea, a mí aprieta, cliquea y dice que no lo ve completo, obviamente. No, bueno. Cada quince minutos va a decir que nos marque. A ver si nos marca. A ver si en él, a ver, diez veces que lo digan y no que no cache una. Traigan al Diego. ¿Sabes lo que pasa? Sí, pues que Dieguito es un amor, pero nos pasa un poco lo que sucedió con Chicote. El Chicote, hermano, antes de las cámaras, estaba cagada atrás cagada. Pa, 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 pa. Y nosotros así mirándonos aquí, esto va a ser... Va a estar súper top. O sea, lo vamos a pasar bien, más que nada. Y de repente prendemos las cámaras. ¿Para qué me traen? Bueno, verga, ¿pa, qué? De hecho, nos salvó que nos vinieran a pegar, güey. Si no, el Chicote estaba muy apagado. ¿No crees? No, no hables mal de los invitados, güey. No, hermano, el Chicote. No, el Chicote es top. Aquí se ve. Solo que también nosotros fallamos con la organización y todo eso. Nosotros, no, no me incluyas. Tú, supuestamente, armaste todo y todo se hizo mal. Bueno, mira, eso fue un problema de la producción. Están todos aquí los pendejos aquí atrás. Pero les traigo una noticia. Ey, quédense para esta. Porque nos dijeron que nos tienen tres dinámicas. A ver. No, pero no las hagamos todavía. Esperemos a la Jun. En Trisecta vienen tres dinámicas que nos dijeron se van a cagar. No tengo idea de qué. Igual me da susto, güey. Pero bueno, vamos a hacerlas. Vamos a hacerlas. Oye, muchas gracias, hermano. Traje mi dragón. Primera vez que me regalan un dragón. ¿Me lo tirás? Muchas gracias. Se va por la Jun, güey. Se ha de ser pendejo. Estuve de cumpleaños. No se ha de ser. Dale, la Jun, güey. Es que era el pendejo. ¡Migue! ¡Migue, dale, güey! Si no, le vamos a decir a Piqué, güey. Ahora sí que estás concentrado. No, no, sí recién nos llamó que estaba allá. Oye, pero vendrá en chinga. Pero bueno, si estás cerca, ¿no? ¿Qué? ¿10 minutos? Sí, yo creo que se demora como 30 segundos bajar de la escalera. Eh, Trisecta, no vayan a sapear de que la Jun está aquí porque no puede. Si le marcamos y que se escuche el teléfono. A ver. Sí, a ver. ¿Y lo vemos? A ver. No, es broma, es broma. Es broma. No, you. Aquí no hay broma, güey. Hermano, esta semana estuvo redonda para mí. Dale. Estuvo redonda. Lo está viendo con lo obsesivo que es este güey. Que se apure, güey. Está tardando mucho. Hermano, esta semana estuvo todo. 15 sumando a la Tris en la asistencia de Kevin a Cendejas anoche. Estamos regresando. Nada más que se me fundía el caballo a los 60, hermano. Sí, pero hermano, qué bueno que volviste. La única manera como de... Es jugando y cansándose hasta más no poder. Así se agarró. Igor, por ti me puse el 31 en mi camiseta de fútbol. Espérate, terminemos los temas, por favor. Concéntrate, Igor. Estaba volando de tu asistencia. Ajá. Buen pase, hermano. Salió, salió. Lo practiqué toda la semana, hermano. Qué bueno, hermano. Porque al final la gente chinga, chinga, chinga. Y la única manera que uno se puede como defender es en la cancha jugando. Y viste ahí la otra que se la atoró a Yabairo. Esta también era buena, güey. Pero bueno. Hermano, te cargan la mano además. Pero bueno, jugando es la única manera. Oye, ¿te dolió el pulso? No, ya estoy mejor. Ya no falta ritmo. No mientas, güey. No me dolió. Un poquito. Vamos mucho mejor. El Fer me tiene volando, güey. Ah, eso sí. De hecho, hay un video, Fer. Quiero que lo... Ay, no sé cuál. Pero lo busco. Lo busco cuando hago la asistencia. Y voy con la banca y lo hago así. Trisecta, estoy leyendo sus preguntas. Las que están saliendo ahí de la selección, de la renovación, de todo eso. ¿Qué es eso? Ay, mira. ¡Oh! No mames, cómo la bajó, güey. Pasó de verdad. No, me encantó, güey. ¡Wow! Pero el pase, hermano, no la bajaba. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué golazo, güey! ¿Y te lo dedico? Espérate. ¡Sí! ¿Se mueve, volteó? ¡Bien! Se ha agradecido, hermano. Es un crack. ¡Bien! Oye, espérate. Pero no, pon el de Jabairo, no. ¿Viste el de Jabairo? ¡Qué golazo! Increíble, hermano. ¡Qué manera de arrancar, güey! Es que en directo fue impresionante. Sí. En directo fue como... Yo pensé... Yo pensé que se le iba a quitar. Así como lentito y... ¡Tah! Yo pensé que se le iba a quitar porque le iban tres, güey. Y de repente... Se alargó. No, hermano, la reacción de cuando Jabairo hace eso es como... Ya me lo acabé. Nos paramos. Bueno, nos paramos todo así. ...sumando a la tríceps. Que me gustó ver que poco a poco te vas recuperando. Fui al partido versus Cruz Azul solo para verte, pero no tuve tanta suerte, pues estuvimos de extremo a extremo, pero no pierdo la esperanza de poder volver a verte. Ah, pero sí jugué, ¿eh? ...una foto contigo. Poquito, pero sí jugué. Vamos bien. Mándale un saludo, amigo. ¿Pero cómo se llamaba? Mariano. Mariano, un saludo, un abrazo. Muchas gracias por el apoyo. ¡No te ríes, güey! ¿Qué? Todos los Marianos me deben una, güey. ¡Ah, no, Mariano! ¡No, qué hijo de puta, güey! ...americanista y es súper fan. Y quería ver si le podrían mandar un saludo. A ver. ...porque están en finales de su ciclo escolar. Y le daban mucha ilusión, una motivación suya, Ángel. Pues yo no soy el más indicado para recomendar que les vaya bien en la escuela, ¿eh? ¿Acabaste la escuela? Sí, ¿cierto? ¿Tú la acabaste? Bueno, con promedio muy bueno, pero... Ya, me voy a poner filosófico y aburrido. No, pero... Pero el adoctrinamiento que existe de enseñar cosas tan repetidas a todos de manera igual, a mí me afecta. No, no, no te pregunté eso, güey. Te pregunté si la acabaste nada más. Es que me... Es un insulto. Eso es como que me insultes. ¿Por qué? Muchos no la acabaron. O sea, yo sí la acabé. Pero hay unos que no. Por eso supuse que a lo mejor tú no la acabaste. Sí la acabé, hermano. Sí la acabé. Ok. O sea, no... ¿Pero iniciaste carrera? La nota alta en Chile es un 7. No, mames, aquí me pruebas con 7, güey. No, por eso. Pero ponte a pensar. Es un 7. Y terminé el cuarto medio, que es el último curso ya para ir a la universidad. Terminé con 6.3. ¿Entiendes o no? Es como que hubiese sacado un 9.2. No, mames, 6.3. Con 6.3. Con 6.3 aquí no pases, hermano. Terminas en el... Y por felicidades por tu llamado a la selección de Chile. ¿Y por 100 bits no más? No. No, hermano. Si me querís felicitar, 500 bits. ¿Qué dijiste? Mil. ¿Cuántos gastos voy a gastar en saludarlo por la selección? ¿Cuántos? 100. No, hermano. Si me querís saludar bien, 500. Llegaba la gente y me decía, eh, feliz cumpleaños. Y le decía, ok, ¿y mi regalo? O sea, cuando uno dice feliz cumpleaños, da un regalo, ¿no? 500. Ahora sí. Me está marcando. Aguante el bulla. No, mames. Nico Guillon bajo Valdeson, Fisumando a la T-Secta. Nico Guillon bajo Valdeson, Fisumando a la T-Secta. Javailo le rompió la cadera a Marcelo como se la rompieron a Kevin. Pero yo no me caí. Ya no me caí. No, hermano. No, hey, hermano. Qué bueno es, güey. Sí, cambiando el tema, ¿no? No, es buenísimo, güey. Arranca. Lástima que no la ha metido, pero la verdad es un crack. Marcelito. Es un crack. Ah, Marce. Sí, hermano. Yo creí que hablaba de Jabairo de mí. Ah, también. No, pero Marcelito también es un crack. Eh, Jabairo le mandó una foto que salió. Es una foto, meme. A ver. La mandó él. Eh, la yo ya se tardó, güey. Se molestó solo. ¡Migue! Brazo 23, mando a la T-Secta. Soy Mariano, soy Blinda de San Luis Zacatlán Guerrero. ¿Qué pasa? Viajé dos horas para poder ver. ¿Qué dijo? Viajé dos horas para poder ver. ¿A quién? ¿A quién? Que no es Mariano. ¿Ah, Mariano? Ah, no es Mariano. Es Mariano. ¿Cómo se llamaba? Es que dice como guión bajo no sé cuánto. La chinchilla, pregunta la chinchilla. Y la chinchilla. ¡Oh, güey! ¿La puedes ir a buscar? Si me dan media hora, puedo ir a buscarla. No, pendejo. Bueno, 15 minutos. ¿Y no puede venir tú? ¿Ah, quién es tu familia? Que la traiga, que llegue la chinchilla, imagínate. Y qué partidazo que viene de esto. Gracias. Estamos chonadas, ¿eh? Sí, hermano. ¿Cómo es? Espera, déjame ver. Mira la que me mandó, mira, mira a Jabairo. Le mandé eso. No, la cara, güey. ¿Qué es lo que me mandó? Gente, miren esto, por favor. Jaffi, hoy día subió una publicación. Entonces le mandé ese pedazo de foto, miren. ¿Fotos, no? Mira lo que me responde Jaffi. Me mandó esta. 4349, 3, 4349. 3, 4349, 3, 4349. ¿4349, 3, 4349? 3, 4349. 4349, 4349. Todavía no le entré en la publicación. Todavía no le интересно. Tengo muy atrasado, Igor. Espero que la hayas pasado muy bien en tu día con tu familia. De casualidad le pueden mandar un saludo a Dana y a Cintia. ¿A Cintia? ¿Qué, Cintia? ¿Qué? ¿Ah? Dana, a Cintia, le mandamos un saludito muy grande. Y un abrazo fuerte. Y la Wendy Que si traigan a Ramón Que si traigan a Ramón o no Ramón es la chinchilla Ah si Yo dije Ramón que Que la traigan Oh hermano que lindo Nunca viste una chinchilla Si llegas a cuestión y es un hamster Te pega un cachetazo No es un hamster evolucionado Si Es como un hamster conejo gigante En serio Tiene la cuya Claro que si Bueno ahorita me van a avisar si puede venir Se están riendo de mi inglés Ya manda de saludos Kevin Soy Linda no soy Mariano Soy Linda de San Luis Zacatlán Guerrero Ah se llama Linda Linda de Zacatlán Guerrero Un saludo y un abrazo Saludos Saludos Linda, saludos Mariano María Buenas noches Cracks Mandelen Saludito a mi hermana Angeli Gallardo Saludos Cracks ¿A quién? Angeli Gallardo Angeli Gallardo Hermano ¿Puedes subir el tema de los beats? Angeli Gallardo Un saludo y un abrazo Para que ya les contemos algunas cositas que han pasado Hermanos de los invitados Por ejemplo Decidimos No, la producción Cualquier reclamo Todo lo que sale mal Culpa a la producción Lo que sale bien Beneficio nuestro De nuestra presencia Salvamos el stream pasado Entonces nos dijeron Güey Queremos que estén solo ustedes Está bien Pero ya tenemos confirmados los invitados Para dos semanas más El siguiente domingo Y el siguiente domingo Ya lo decimos No, todavía no Y el siguiente también No lo decimos Pero están buenos Sí Están buenos Los dos que se vienen Uno ya lo sabe Porque la Wendy ya hizo más en vivo Sí, pero no saben cuándo Ajá Ojo Pero se vienen dos muy top Hermano Es que la Wendy Güey Va a estar muy graciosa Eso Saludito Tenemos el video de la Wendy El que ella sabe El segundo en vivo que hizo ¿Estará por ahí? El primero tampoco lo conocen Ojo que ahora tenemos Discord Entonces la gente nos puede ayudar Hermano Con el Discord Ah, pero cómo De repente en el Discord Tú le pides cosas Tiki Y la gente te lo tira ¿Cómo se maneja eso, güey? Si nos mandan memes Al Discord Está chingón ¿Te acuerdas del chiste Que te conté? Es que era malo ese, hermano ¿Pero cómo era? El de la Donde me siento No sabes cómo me siento ¿Pero cómo era completo? Güey No Factos Busca factos Ah Sí Está buenísimo Es malo Es malo Me robaron las sillas ¿Cuántas eran la gente? ¿Cuántas eran la gente? Gente me robaron las sillas No saben cómo me siento Buenísimo Ríete, pendejo Te ríste la primera vez Si te quieres ser el canchero Ya me lo sé Pero está bueno Se cagan de risa la gente Por pena, güey ¿Cuál pena, güey? Empece 2002 Sumando a la trisecta Los quiero mucho Desde California Estamos súper cercanos A la gente Me gusta eso Sí Me mató la risa Y cuando vamos Y la gente En vez de decir No aguante la América Nos dice La trisecta Sí, cierto Nos gritan La trisecta La trisecta Y viste Tienen etiquetado Nos mandan bailes y todo Niños chiquitos Sí, sí, sí Tenemos gente El rayo dice que por dónde va Le dice Rayo Una foto Y en vez de pararse para la foto La gente empieza así Habla y tú Se maman Jerry y Jerry lo conocen por el fútbol ¿No? Una noticia buena ¿Cuál? Gente Tuvimos contacto Con el Jerry Klein Ah, sí, cierto Ojito Se vienen cositas Vamos a salir No, gállate, pendeja Se vienen cositas Pero espérate ¿Te respondió después? Ya, no quieras fingir, pendejo No, ¿te puso algo después? ¿Algo más? No, después de eso no ¿Te puso la llamada? No, algún mensajillo y así cortito Nada concreto Pero se vienen cositas Se vienen cosas buenas, hermano Yo siempre me peleo con él Es buena la letra Y con el viejo de acá Porque yo creo que tienen abandonada la trisecta entre semana ¿Ustedes qué opinan? ¿Me puedes hacer una tabla? Que si la gente quiere más contenido O les gusta que no perezcamos en toda la semana Y de repente el domingo hay stream El momento más maduro del que vi Soy súper maduro ¿Te pones a dar órdenes, güey? Que no hacen nada en la semana No haces nada en la semana, hermano ¿Y tú? Yo sí, te mando contenido Tigo, esto, esto, esto Nada, hermano Tengo una amiga trabajando a full Que no la pelas, güey ¿Amiga? Simo ¿Amiga o algo más? Ey, te estás olvidando de mí Ya no me estás mandando las fotos ¿Amiga o algo más? Mi amiga, güey Ya no me mandan ni las fotos de antes de un partido, güey ¿Cómo se llama tu amiga? Ahí está el video Simo Simonet Está raro el nombre Ey, yo quiero aclarar algo con la... Espérate, antes de que lo pongas Quiero ver la tabla esta que... ¿Antes que se lo pongas? ¿Te van a poner aquí? No, el video Antes de que se lo pongas el video ¿Qué dice la de esta? La de esta Todos los días Jajaja Merga, güey Siento que estoy hablando con mis hijas, güey Acállate Papá Es que... La... La... La de esta Todos los días Me están pidiendo que subas información todos los días, güey No una vez a la semana, güey Que dinero es impresionante Pero ¿por qué? You are amazing, my friend Ok, bro Jaffi Hello, bro Oh, man Send greetings Solo he visto que los mails ponen eso al final Son de miles Ah Son de miles Oh, eso me interesa, a ver Pisis Me llamo Ivana Suerte en miércoles Ivana, un saludo Feliz con... Ivana Joana Hijo, Joana o Ivana Joana Joana o Ivana Joana Joana Güey, pues no escuché Güey, el otro día Bueno, lo podemos hacer El otro día hicimos Manda el primero el saludo El otro día hicimos Grabamos un video con la Dani Que manda el saludo, güey De la Conca Champions Tienen miedo que se nos olvide el saludo, ¿no? ¿Cuál saludo? ¿Cuál saludo? Mi cómpala Manda el saludo Manda el saludo Me dices Te digo, tienes miedo que se te olvide el saludo Y me dice, ¿cuál saludo? A ver, me está choreando Dios mío Joana, antes de que se nos olvide Ivana Es Joana Joana 1, 2, 3 Joana Feliz cumpleaños, pata, muy bien Te mandamos un abrazo Feliz cumple, querida Ahora sí Miki, saludo No, por favor Díganme que yo no soy el único Que se está dando cuenta de esto ¿Tú la captas? ¿Te estás dando cuenta De lo que está haciendo? No, no la captó tampoco, güey A ver, ¿qué? ¿Están pidiendo el saludo? Sí, güey Pero no Hermano Ordena las La chinchilla ya viene, güey No, espera Hermano Nos piden un saludo Ok, yo lo mando Nos piden un saludo ¡Concéntrate! Sí Nos piden un saludo Yo empiezo a cambiar el tema Ya no me acuerdo ¿Qué estás haciendo? Y tú me empiezas a decir No te olvides del saludo Mandemos el saludo Mandemos el saludo Mandemos el saludo Ok, el saludo Ok Yo te miro Y te digo Tienes miedo Tienes miedo Que se te olvide Mandar el saludo Ajá, este saludo Sí, pues me dices ¿Qué saludo? No, pero Pensé que Ya ves que estábamos hablando Del video con Dani No Sí, dijiste algo de Dani No Sí ¿Qué Dani, güey? ¿Verdad que sí? ¿Quién es? ¡Ah, ya vete a la verga! No importa, ya lo mandamos Hermano, de verdad Me siento como un hermano mayor Me preocupa, ¿sabes? No me está importando Lo que me digas en estos momentos Me preocupa, ¿eh? Bueno Espérate Me están... Ya ¿Por qué te preocupa? ¿Desde cuando te preocupa? ¿Quién te está hablando? ¿Conmigo o qué? No, estamos pidiendo Mandando ubicación Porque se viene Ramón Ando, trisecta Limitado especial Grande Ramón Ramón jugó muy bien ayer, ¿eh? Sí Pero no es ese Ramón Es otro ¿Eh? ¿Y es cabezoncito o no? Es como esta rata de aquí Ah, se parece a Ramón Ese Ramón Ramón, te amo hermano Oye, qué chingón Lo que pasa en nuestro equipo Hermano, ¿cómo no? Yo nunca había estado En un equipo que Ya no me ha sido Feliz cumpleaños y gorda No supe a dónde Mandarte tu McLaren Así que mando estos bits Saludos a ti ¿Y qué mismo? Uy ¿Eh? Ponles atención Es que estaba pensando En lo del equipo Salúdalo Te mandó bits Ah, ¿a mí? ¿Quién? Por tu cumpleaños Te he felicitado Y mi regalo, güey Te dijo que no supo A dónde mandarte El McLaren Entonces te mandó mil bits ¿Mandó mil bits? ¿Cuántos mil bits en dinero? No, porque para sacarlo, güey Ir a comprarme mi regalo Tú, McLaren Acá está uno chiquitito, ¿no? ¿Un hot, güey? Eh, mi dragón, güey Ah, chala ¿Cómo se llamaba? Manda tres mil, güey Hermano, mira Tú sabes que Esto de nombres Y eso no importa Gracias, güey De verdad que Valoro un chingo Todos los saludos que me mandaron Esta se viene Hoy, ¿verdad? ¿Seguro? No mames ¿Dónde está la Jun, güey? La Jun se encarga de las cosas aburridas, güey Estamos bien sin él ¿Todavía sigue la Kings? ¿Se vende? ¿Se vende? No, se subasta ¿Cuál es la subasta ahí, hermano? ¿Qué dice Igor? Soy de la tristecta Los tres meses Hola, Kevin Me pelaste cuando te gritaba Cuando estabas calentando En el Juego de México Contracambiado Cuando hiciste slow Jaja, saludos ¿Hiciste un gol en la selección? Sí A Camerún ¿Te lo enseño? Colazo ¿Sí? ¿Fue colazo? La forma como Me muevo ¿Te algo el de Kevin a Camerún? ¿Por ahí? No, bueno, está en vista Hermano, si no podríamos Doy tres mil Espérate, estoy subastando ¿Cómo se puede subastar esto? Mi esposa Melissa Fúñiga Que es 100% americanista Cara, revolviéndose De la risa vulgar hacia arriba Yo ahora solo tendí vulgar hacia arriba Modula, güey Cuando mandes el mensaje, modula Bueno, se subasta No, soy el brazo 23 Te mando a la tristecta Que mi hermana me saludas Pero ya no te equivoques De nombre es Fis No soy Mariano Tampoco soy Linda Jaja, me llamo Glenda Glenda, Glenda Me llamo Glenda Glenda No, no, no Bueno, Glenda Te mando un saludo Un abrazo Pasta muy bien Vete a la verga, güey ¿Qué es esto? ¿Puedo contar la mamada Que te mandaste en el partido? Glenda, un saludo y un abrazo No, salí a saludar, güey Salí a saludar No, es que eso sí Te dejaría mal parado Salí a saludar, hermano Salí a saludar Y me topaste pensando En mi trayectoria Me estaba visualizando En el partido Me estaba visualizando ¿La cuento o no? No, mami ¿Por qué vas a mentirle A tanta gente, güey? ¿Cuántos somos? Este, ¿quieren que les cuente Una que hizo el Kevin ayer Antes de salir al partido? ¿Cuántos somos? No quieren, güey Porque la vas a inventar Ah, esa puede ser Una verdad o mentira ¿Eh? De ahí cuando juguemos Al dos verdades Una mentira Les voy a contar una del Kevin Y ustedes adivinan Si es verdad o no ¿Jugamos de una? ¿Jugamos de una en esa o no? ¿Jugamos? La producción nos propuso Jugar A dos verdades Una mentira Y hay que adivinar ¿Cuál es la mentira? Estiles esperando Que cargue el video Ah, dos mentiras Una verdad Ah, mira Regresamos al gol Mira como pico Ay Mira como pico Adivina, ¿quién me dio la asistencia? Adivina Apúrate Antes de que empiece Henry Pero velo de nuevo Empatamos Güey, ¿por qué no celebraste así, pendejo? Porque todavía no existía Todavía no existía Pero escucha Ve el chipote que me sacaron Es un chipote ¿Qué es un chipote? Una bola En la frente ¿Qué calletaba? ¿Snoop Dog de entrenador? Hermano A ver Eh, ¿pueden revolver al entrenador? Por favor ¿Puedes devolverlo? Espérate ¿Puedes devolver al entrenador? Mira como me cae en la cabeza, güey Qué linda Es la cancha Sí, esas canchas también Cómo corre el balón, hermoso Top Y ahí me salió el chipote Ah, ¿quieres ver el Noop Dog? ¿Qué onda el entrenador, güey? Sí lo vieron, ¿no? ¿Quién era el... El... A la verga ¿Cómo se llama nuestro amigo El que está fuera del entrenamiento? El Quiño No No, no me acuerdo El Tigre El Tigre El Tigre Grande Tigre, hermano A ver, siguiente tema, güey ¿Cuál era? ¿La Wendy o...? De ahí voy a decir lo que me preguntan sobre Igor, si sigues en el América o no Kevin, manda saludos a mi hermana, Camila Arbifu ¿Camila Arbifu? Y la otra se llamaba Glenda Camila, te mando un saludo y un abrazo Cuídate mucho ¿Y a Glenda? A Glenda dice que le mandé como cinco, güey Ah Oh, pero es que eso es muy largo, ¿no? Pero cuenta, hermano, a ver Trata de contar cosas chistosas, sí ¿Chistosa? Es que ahí era todo serio ¿Qué estás haciendo, güey? Nunca me habían regalado un dragón, güey Nunca había tenido un dragón en mi vida ¿Y qué clase de dragón es ese, güey? Parece una rana Eh, no seas sin respeto, hombre No seas sin respeto ¿Estás hablando mal de alguien? ¿Viste que tú me haces pasarme? Me hable mal Tú me haces pasarme ¿Te pasé así o no? Sí, me pasé Ok Te la voy a guardar Pero tú también te pasaste con el comentario No, pero no te lo ves Porque tú no sabes el daño que le puede causar a esa persona ¿A qué persona? A la chica que me lo regaló ¿Pero por qué simplemente dije Nosotros vamos a una randa? Vamos a ver Después, ¿por qué nos peleamos, gente? Ya viste, y yo no empecé Digo, regálame tu peluchito Vivo 95 Sumando a la triste Quiero enviarle un saludo a mi sobrina Bielka Que fue su cumpleaños el viernes Dice que te amará Bielka 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 Hermano, ese bot que dice los nombres Está de la verga, güey ¿No se puede cambiar? Que se escuche más claro Digamos que tú tampoco eres un gran ejemplo, güey De modulación Bielka Bueno, un saludo y un abrazo Bielka Bielka, Bielka Un saludo y un abrazo Que te mucho Muchas gracias Los nombres tan interesantes aquí Eh, pon, pon, pon Haz algo, güey No hacemos nada Íbamos a hacer lo de dos verdades y una mentira Dos verdades y una mentira Sí, sí, sí Platícalo de Lo del mundial Ajá Pero es que queda algo chistoso, ¿no? Pues yo estaba muy contento Gente, recuérdenos los temas, güey Que se nos van El video de Wendy Ah, el video de la Wendy Todavía no lo veo Sí, cierto Ponlo, ponlo, ponlo Vamos por eso Son un desastre, güey Ahí está Eh, yo quiero aclarar una cosa Yo nunca me he burlado De tu relación con la Wendy Siempre es el migue Tú también No, hermano Yo hago preguntas en base a lo que es Tú también, escucha A lo que se expone Te mandó un video Está subiendo los mocos Es de los nuestros Comiendo Está pintado a ser de la trisecta Escucha ¿Cómo le hicieron tiktoks, no? No, sí Bueno, ¿va a estar aquí presente, querido? ¿Decimos ya? No, es que la Wendy ya se sabe No vamos a decir el día Pero ya se sabe Ya está Está hecho Ya está hecho Está cerrado Me imagino muchas cosas Va a estar todo Me imagino muchas cosas Pueden pasar muchas cosas Ese iba a explotar ¿Podemos hacerlo como una velada romántica? Ojo Ojo Y empezamos a pedirle el beso Amigue con la Wendy El beso Igual tendría que hablar, ¿no? Con la familia y todo el show A ver si te dan permiso Obvio O sea, entender que la trisecta es algo Por lo que uno puede Ir más allá, ¿no? Oye, la Jun, ¿qué pedo, güey? ¿Me vuelvo a dejar solos? Pinche la Jun Ya, ¿no? ¿Ya acabó la Kings, güey? ¿Cómo va la Kings? Ya Hermano, el perdí, eh Hoy perdió mi hermano Y dio bajo M-M-X-X Y dio bajo M-M-X-X Sumando a la trisecta Si anotan Jol en miércoles Pueden celebrar Como Isaac Terrazas Encenando a la playera De la América ¿Cómo? No entendí Como Isaac Como Isaac Terrazas ¿Quién es él? Un exhumorista De la América ¿Cómo le hizo? La chinchilla Hermano, lo de la Kings League ¡Eh! Aguante, Real Titán Viejo Ahí está tu equipito, papi Arrancaron Pero es que le pitan mal, hermano Invicto Hermano Eh Yo no sé qué pasa Real Titán, hermano Gana Y los otros equipos O sea, todos reclaman, güey El otro día tu amigo ¿Cómo se llama? ¿Cuál de todos? El dueño del equipo El primer equipo Con el que enfrentamos Que juega tu hermano El amigo, güey El que es peruano, güey Pero No entiendo El que te invita al stream ¿Sí? Él, ¿no? El del equipo ¿Qué tiene? Él Hermano ¿Por qué no es el presidente, güey? Ah, es el presidente Que todavía no estoy tan entonado con el tema El presidente Del equipo Que le ganamos la primera vez Reclamando, hermano Es que hubo cosas Ahí duditas Que Pero, ok Se agrandó antes de tiempo Y después Tú sabes cómo es el deporte, hermano Nunca hay que hablar antes Ok Tú sabes eso Nunca Si hubiera sido justo Otro resultado hubiera sido ¿Eh? Si hubiera sido justo Otro resultado hubiera sido Te mandé yo la foto Cuando pasé al penal No habías tocado la pelota Eso no fue lo único Ya bueno Ya vamos a decir que ese partido No pasó nada El segundo contra El 2 Huesco No los vi No los vi De nuevo ganan Hermano Reclamando Hoy día Le ganan a Raniza Con un penal al último minuto ¿Era penal? No lo vi Penalazo, hermano Estaba ahí Pero justo Es la típica Que vas a rematar Y te meten el pie Y te lo trancan Y no le pegas a la pelota ¿Me entiendes? ¿Tienes el video? Quiero verlo Yo lo tengo Enséñalo Hermano ¿Tienes el video Del penal? ¿De hoy? No, ni en pedo, ¿no? Cuando ganó Real Titán Ganó Real Titán Con un penal Mira De repente Va a ganar todo Mira Yo apoyo A muerte A Real Titán Y la verdad, hermano Es que es porque Tiene una energía Cabrón Sí Tiene una energía Hermano Germán ¿Sabéis lo que a mí No me molestó? ¿O me molestó? Que Germán no se preocupa De los demás No anda hablando mal De los demás No anda Se preocupa de él Hace sus cosas Y le va bien ¿Me entiendes o no? Ajá Y Y Y Mira Y los demás reclamando A ver Ahí le tranca el pie Con el que va a rematar A ver Dale lentito, porfa No, es que no vi nada, güey Te lo muestro aquí, güey Sí le da Ahí no se alcanza a ver Llegó Llegó ¿Terminó la Kings? Sí Por fin Grande Bienvenida a toda la gente De la Kings League O sea, somos como ¿Cuántos ahorita? Gente ¿Sí llegaron o no? Sí Bienvenida a toda la gente De la Kings League Una vez más Aguante Real Titán Papi Eh, vamos puntero, ¿no? No Peluche, ¿no? Metió ocho otra vez Ah, bueno Pero, o sea Puntero compartiendo, ¿no? La punta Puede ser Compartiendo la punta, hermano Puede ser, puede ser Amigo, te quiero hacer una pregunta Ya viene ¿Tú estás casado con un equipo? ¿O estás abierto? Estoy apoyando ahorita a mi hermano Claro ¿Tú apoyaste a tu familia o no? Bueno, es que A ti que te traiciono como eres No sé, hermano Es que trabajo es trabajo, amigo Ojo Estaba a tu trabajo Pero primero está la familia, hermano Totalmente O sea, no deberías haber ido con Titán Y tú fuiste ¡Factos, papi! No Fue porque me mentiste ¿Cuál es el dicho? Me mentiste Ese video de que el niño Responde algo Me utilizaron ¡Oh, papi! ¿No? ¿No te suena ese sonido? Está malito, güey Está malito Ese Ese Es que no sé decirlo en inglés, güey ¿Qué dice en español? Estás malito, güey Eso dice en español Pero dile Dile en español Porque Soy Pamela de Cancún Pamela de Cancún ¿Cancún? Pamela de Cancún ¿Dónde queda Calcún? Podríamos hacer un contenido Pues vamos a ir a Calcún Y invitamos a Eso que hacen Invitamos a una persona Que está aquí por la calle ¿Ha sido Cancún? ¿Ha sido Cancún? Está buenísimo Desde ahora Desde ahora voy Desde ahora Ya viene la Jun, creo Cancún ya no le digo más Cancún Le digo Calcul Cancún ¿Qué? Espera, que ya llegó Ramón Espera, no hables Bueno Eh, me veo bien de la U Bueno ¿Estás afuera? ¿Ves el portón? ¿Trajeron la chinchilla? Sí, traje ahora a Ramón Escúchame, pero la trajeron en su casita No sé Porque la ponemos aquí Al lado del dragón ¿Camioneta negra gris? La Jun no contesta, güey ¿Camioneta negra de Mercedes? Voy a hacer la de la Wendy Sí, la Jun Dile, dile que te deje pasar Que eres Te va a ver Deja de dar la dirección de la casa Pendejo No dije ninguna dirección No va llegando, güey No digas, güey Que la Jun está aquí afuera, güey Va llegando Pendejo Si no lo van a chingar ahí en la Kings, güey Pásame a Ramón Gente, cualquier cosa Todos los que vienen de la Kings League La Jun estaba allá, si preguntan No está aquí Dice que hay uno de la camioneta Le digo que es él ¿No es él? Ah, bueno, entonces ahorita voy por ti No, que no es No, que vaya uno de los chicos No, puedes ir Porque no era él Sí Va a salir un Dile si está viendo el stream Está viendo el stream Para que se asome y te vea, ¿no? Ahí van, van afuera Hermano, un loco así como Ya está Parece que te va a saltar Pero no Te va a pedir la chinchilla, güey Oye, pero a ver Ok, vas a Ramón Se estresa ¿Ok? Empieza a tirar pelo No mames Sí, se estresa Cuando lo intentes No nos vayan a venir aquí después Esta cuestión de los animales, güey Esa chinchilla nunca quiso estar ahí Ustedes vinieron a usar de ella Pendejo Ok, ¿cómo se le trata una chinchilla? ¿Qué manera es meternos a un problema gratis, güey? No, no Va a venir este güey El que tiene una ceja completa Va a aparecer Se va a asomar ahí por la ventana Y va a decir Ellos están maltratando a ese animal No, pues ¿Estás seguro de cómo se trata ese animal? Nomás lo deja ser Fluir Porque yo estoy de acuerdo con el güey de la ceja ¿Tú fuiste el que hizo que la trajera? Pero, güey, a ver Tú me dices Ahora, tráeme ¿Tu perro? No ¿Cómo se va a aventar un viaje en auto, hermano? De no sé cuántos minutos Bueno, es que yo estoy a cinco ¿Alguien sabe cómo se trata una chinchilla? Búscalo en Google, güey Hoy día Google dice todo Ah, yo ahorita No lo voy a pasar nada ¿Te imaginas? Lo que menos desea Es que lo cambien de De su entorno No, no investiguen Me gusta ver más de una persona No investiguen, por favor Una persona dice Yo pensé que era Ramón Juárez Bueno, pues ¿Es cabenzoncito o no? Ahorita lo vas a ver desesperado Ok Estábamos hablando de la Kings No, no se le puede poner De hecho Investigué si le puedes poner a correa Para sacar a pasear No se puede No se puede Dame Igor, eres bueno Dame Dame Ah, hermano La gente te estaba preguntando ¿Qué opinamos? Dice Te está hablando Contesta, por favor Pero en el micrófono En el micrófono Y con la cámara mirándose Ah, mira Hermano Ahí viene Eh Espera, espera, espera ¿Qué pasa? No lo veo No le hemos dicho a nadie Que ya estabas aquí, güey ¿Eh? Hermano Ah, muchas gracias Maneja, güey Maneja esa irresponsabilidad ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando, güey? Ya, pues ya, ya, ya No, ya me estoy Llega en una estación Ah, ok Apúrate, güey Nos dijiste que el Akin Terminaba a las nueve y media, güey Qué bien actúa, güey Eh, nos dijiste que terminaba A las nueve y media Ey, ya sé, güey ¿Qué hora es? Diez, diez, güey No mames Yo reconozco ese fondo, güey Esa aquí afuera, güey Que si se pasan o no? Sí, que se pasen Es tu casa, ¿no? La Jun, puede pasar mi familia, ¿verdad? La Jun Cortó Hermano, yo no sé Si haría pasar a toda la gente Pero si es mi familia Pero que venga una persona Con la chinchilla ¿Por qué no puedo pasar A toda mi familia? ¿Vino tu mamá? No sé ¿Vino la tía? Si vino la tía ¿Qué pasa es la tía? No, nada Y ponemos la música esa Para modelar No ¿Cómo es la música de modelaje? No Dejame por la mano Esa es la música de modelaje, ¿no? No, esa es la música Y sacan la ropa, güey Perdón Perdón Me pasé Yo solo transmito Aquí lo que ustedes dirían Nada más Que tanto protocolo Y cuestiones Oye, no Que eso no se dice Loco Si lo decimos en la vida real ¿Han visto a esa gente Que discute solo? Ahora me siento así Si lo dicen en la vida real ¿Por qué no puede haber una cámara? No, que haya una cámara Ahora vamos a hacerlo así ¿Están locos, güey? Deberías hacer un reality yo Le propuse a un amigo Ustedes saben que a mí me encanta El mundo de la fe Le propuse a un amigo cristiano Hacer un reality De puros pastores ¡Wow! Ojo que un amigo también Está haciendo una docu-serie, hermano Se llama El negocio de la religión Si lo quieren buscar Imagínense Ustedes ven De repente una escena De la fe de perfección Hermano, estamos ocupados ahora Un segundo Bueno, otro día les cuento A la verga ¡Hermanito! ¿Por qué tardaste tanto, güey? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Si estás entrenando más ahora? Estoy entrenando, estoy entrenando Recuperate peso, güey Me está gustando Como se está vistiendo Yo voy a hacer la de la Wendy ¿Eh? ¿La Wendy qué? No, que me da risa la Wendy Es de las nuestras Wendy es crack Es de las nuestras Me está gustando tu vestimenta Sí, estoy mejorando Últimamente estás mejorando bastante ¡Vamos! Sí, hermano, ¿eh? Ese jeans Déjame, pongo Muy bien ¿Qué te lo dieron? ¿En la granja o qué? ¿Cuánto tiempo tenemos Estar juntos? ¿Qué hijo de puta, güey? Me tengo abandonado, güey Terrible chupapitas Necesito ponerme a Doc Espera, espera ahí ¿Y los tuyos? ¿Qué? Ah, gracias por darme lentes Gracias por darme lentes Canciones cantando La extrañabas, güey La extrañabas Extrañabas Hermano, en la U En marketing Dice 19 eSports 19 eSports Todo patrocinado, mira Ahí está Para el equipillo Eh, a propósito Me encantó la de Piqué Que hay andado caminando por ahí Con nuestro hoodie ¿Viste? Fue a dar la charla Después de leer ¿Nosotos hoodies? ¿Qué pasa con...? Eh, tenemos muchos reclamos, güey Mucho Todo dolor Hermano, me tiran mi gorro Me tiran mi gorro Que es tu gorro, güey ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Y viene tu mamá? No, no viene Ah, menos mal, güey Pues yo estoy diciendo aquí mamadas Oye, espérate A ver, esa mamá Oh Bro, kids ¿Esa mierda no morde? Eh, güey, pendejo Se va a comer los cables, güey Te aviso, güey Se come cables, eh Buenas, hermano ¿Qué pasa, güey? Te van a demandar, güey Asómate, asómate Te van a fundar Lo de protección ¿Qué pasa, güey? Eh, está la familia El Kevin, güey ¿Cómo anda la banda? Llegó Ramón ¿Es broma que esa es su casa? No mames Así lo trataron, güey Pobrecita, güey Déjalo libre Espérate ¿Qué es lo que le digo? No muerde No mames, hermano Está poca madre Vamos a hablar de comer, güey ¿Qué le das de comida? Esto Ahorita se quiere ir Ah ¿Quieres agarrarlo? Espérate Que me estoy poniendo el gorro Que no se baje Que no se baje Espérate, güey No me da miedo, eh No, pero que no se baje Porque si no, no se puede agarrar No Pócalo Kevin, si me descagas la habitación, güey Vas a ver, cabrón Déjala, si está calentita ahí Ojalá te pegue un pinche mordidón sabroso Cuando hicimos Ey, cuídalo, güey Kevin, si me caga la casa, vas a ver, cabrón Se quiere esconder, güey Porque come Huele a madres, cabrón No, porque huele Huele a madres, güey ¿Por qué no? Puta madre si me estoy Esto se parece a mi abuelita Cómo cuida la casa, güey No mames, güey No mames, es que huele peor No mames, no huele a nada, güey Eh, producción Producción, señor Producción No sé Un favor, güey Me puede tirar una encuesta Rápido Lo vas a aplastar Está ahí calentito, güey Quiero saber el rango de edad De la gente que nos está viendo ¿Está feliz? Méteme de tres Mucha estresa Mucha estresa 18 a 24 y de 24 a 35, por favor Los que sean mayores de 35 Que son más viejos que yo Huevos Y gracias por estar Eh, oye, hermano Hay muchas cosas que hablar Ah, me gusta, güey Llegó activado usted, güey Es que vengo Y traigo la adrenalina top, hermano De la Kings Había mucha cosa ahí Hermano, tengo una pregunta Ahora que hay gente de la Kings A ver, ajá Se vino gente de la Kings Eh, no lo voy a ¿Vino gente de la Kings? Sí, se vinieron No lo vayas a asfixiar, güey Bienvenido sea A todo esto Oigan Eh Ayuda Mira Ay, qué lindo Ramoncito Déjalo, enseño Pásame Espérame A ver Tengo una pregunta, güey Me carga la chingada Ok, a ver ¿Por qué este loco El presidente del Ay, ¿cómo se llama, güey? De Persas Ah, ¿cómo mamas con él, güey? De Persas Sein Pregunta Es que fue el partido que yo estuve Sein, hermano Sein El Sein Hermano, nada personal con Sein Sí, es personal Parece Pero ¿por qué él dijo Que tú vas a tener que dar explicaciones De lo que pasó con el Pasa nada La cuestión salarial No pasa nada Mira, después Por ejemplo, en el fútbol Perdón En el fútbol yo no puedo salir Y dar mi opinión acerca de la federación De los árbitros Porque me multan ¿Cierto? Sí Y por ejemplo, él Ahí puso un juicio Está difícil cuidarlo, güey Agárralo bien, pendejo Puso un juicio en tu labor ¿Eso se puede? Mírenlo Aquí se puede todo Esto puede hacer lo que quiera la gente Después Mira, mamón Está hermoso, güey Ya lo tocaste Tócalo, mamón Sí, está bien suavecito, güey No seas mamón, güey Pobre animal, güey Ponlo Lo dejo, pero come cables No, no lo sueltes, güey Pero yo le pregunté a este, hermano Si realmente sabe cómo se cuida un animal de esto Sí, tiene dos años No se sabe cuidar el suelo ¿Tú crees que sabe cómo cuidar un animal así, güey? ¿Cuántos años tenemos con él? No mames Un cuatro o cinco Oye, pero bueno Respondiéndote, hermano Mira Vive un calvario el pobre animal, ¿no? Sin duda No, y mira Ahí se quiere meter contigo Ahí déjalo Sí, porque se mete ahí Es que le gusta la oscuridad Y el asmo oscura Ahí está El asmo más oscura Yo soy una mezcla Dame El punto, hermano, es que Cuando tuvo que decírmelo en el programa Que ahí podía quejarse Oh Entonces O sea, se cagonió No pasa nada Ok La gente que habla, hermano Sí, claro La gente que habla Aquí, mira O vienes con pruebas O mejor Ok, díceselo a él No, amigo No, no, te estoy platicando Lo que ha pasado, güey A ver, toma Me gusta ver el mundo arder Me gusta ver el mundo arder Me cagó, güey No ¿Por qué lo tiras? ¿Por qué lo tiras al piso, mi hijo, güey? ¡Es de pasto! ¿Cuánto? 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 Kevin, no seas hijo de la chingada, güey Tírate toda la caca Que me cayó encima No Ahora se van a aventar caca, güey La última vez se aventaron Mamá de inmediato, güey Ahí cayó Se lo tiró, güey Ey, quiere que se lo coma Te digo, en serio Quiere que se lo coma, güey Se va a bajar y va a volar loca, eh Ok, 18 a 24, o sea, hay muchos mayores de edad Pasado día que tenemos todo organizado Nos va a cortar la transmisión ¡Hala! 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 ¡Hala, güey! ¿Cómo estás, güey? Se va a suicidar, güey Agárralo, cabrón Kevin, agárralo, güey ¡No! ¡Esa madre va a volar, güey! ¡No importa! Kevin, no seas mamón, güey Estoy acá, mira Espérate, no te pases de lanza, güey ¿Eh? ¿Eh? Lo que más me preocupa es que me está mofando el mate, güey Es Ramón ¡No, Ramón, güey! ¡Vete a la mierda! Hermano, agarra a Ramón, cabrón Me estás poniendo en el... ¡Pero dale, mate! ¡No, güey! ¡Salta! ¡No, pendejo! ¡Va a volar, güey! ¡Esa madre tiene... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Se va a tomar los cables! ¡No seas mamón, güey! ¡Hace, no! ¡No, güey, no! ¡No, güey, no! Se metió atrás Si se mete ahí, cagamos Kevin, si se mete ahí, cagamos No, si se mete ahí, se electrocuta, güey No, no se electrocuta, güey ¡Vete, chiquito, güey! Güey, casi lo matas, güey Con la piecita arriba, yo No te pases de mierda No vas a encargar ahí ¿A dónde crees que yo me siento? Agárrese, pero no te vayas a sentar en la caca, Kevin No hagas pendejadas tú tampoco Kevin, agarra, por favor ¡Mira, Kevin! ¡Agarra la caca, güey! ¡No te sientes! ¡No te sientes! ¡No te sientes! ¡No te sientes! ¡No se embarra! ¡Higor, higor, cabrón! ¡Higor, higor! Espérate, güey, pobre animal, cabrón ¡Ya sé, higor! No, siéntate bien A ver, ven, vamos a tu casita Siéntate El otro hijo de la chingada tira el tapete A ver ¿Se va, Ramón? ¿Dónde está la cámara? ¿Puedes pedirme, Ramón? ¡Qué hijos de mil! Lindo Eh, podría ser nuestra mascota oficial ¡Venta la verga! Deja de hacerle cariño, por favor Es la mascota oficial Me gustó Hermano, deja de hacerle cariño Está bien bonito, güey Está bien bonito, pobre señor ¡Termite amor! Güey, tenerlo ahí está bien Pero tú lo quieres soltar por todos lados Sí, ahí para que si se hace popó hay que caiga en la caca Claro, güey Güey, ahí está tranquilo, güey Hay que darle amor, güey Igual yo me pregunto, hermano Porque lo tocas y se quiere ir, güey ¿Viste? No, es que es delicado el tema de los animales, güey Por eso te digo, güey Es como cuando llegan en la crianza Tú has escuchado esto, ¿no? Que no dejes que a tus hijos Si no quieren saludar a alguien No nos obliguen Ya no nos estresa Ya no nos toquen ¿Cómo sabes que ella quiere estar con toda esta gente, güey? Porque se le ve ¿Cómo se es? Palpita Güey, ya se quiere salir, güey ¿Viste el cagadero que hiciste, güey? Ya, Ramóncito Gracias, Kevin Él es Ramón Él es Ramón Hijo de tu vida Perdón, güey Esto pasa en cualquier casa Solo que no tiene una cámara delante, güey Es correcto Tírame otra encuesta, por favor Anuncios Anuncios parroquiales Ya que llegué Tengo energía Y estos cabrones no me dejan hablar nunca Y nunca me dejan terminar los temas Apúrate Espérate No, no, no Espérate No, espérate Déjame hacer este anuncio bien, por favor Ah, este es el del miércoles Este es el del miércoles ¿Por qué parroquial? Ángel, cambiamos la cámara ¿Por qué parroquial? Es un decir No mames ¿Sabes lo que es una parroquia? Sí, estúpido A ver ¿Qué es una parroquia? No te voy a decir ¿Qué es una parroquia? Que diga, por favor No sabes ¿Qué es una parroquia? No te voy a decir Has ido a la parroquia Acércate al micrófono Acércate al micrófono Kevin, por favor Gracias ¿Qué es una parroquia? Porque si no, muchachos No se enteran nunca Bueno Eres amazing Gente, gracias a todos ustedes Gracias a tanto cariño Y a tanto amor que nos dan En este programa Que es De todos y cada uno de ustedes Fuimos elegidos Por Adidas Para hacer el stream Y que a través de la trisecta Ustedes Conozcan por primera vez El jersey Oficial De la selección mexicana De fútbol Gracias Porque sin ustedes No hubiera sido posible esto Gracias No, mira La Jun dice Gracias Y todo eso correcto La verdad que se mamaron Esa es la palabra Sí Se mamaron Son unas vergas Son unas pistolas Se rifaron Pero también avisa Que va a haber un tema Ah, por eso Pero es que ahí vamos ¿Qué? El tema Es que los señores Tienen partido el miércoles Tienen el clásico de vuelta De la CONCACAF Entonces Vamos a estar viendo Quien me va a acompañar A transmitir esto Primero Preguntarles ¿Se van a comprometer A acompañarnos En el lanzamiento? Por favor Sí Sí Tienen que estar Claro Esto se logró Gracias a ustedes No se logró por nosotros Tres Se logró Y ahí vamos a regalar Algo también nosotros Espérate A propósito Espérate Espérate No, espérate ¿Me trajiste mi camiseta de Piqué? No, perga ¿Dónde está mi camiseta? La tengo guardada Debe estar allá arriba Ahora te la doy Sin firma Bueno, ¿por qué llegué a este pensamiento? Gente, no habría venido Piqué No habría venido la Wendy No habrían venido Nadie Si esto no estuviese top No me habrían llamado a la selección Si esto no estuviese top Es correcto No, sí Todo tiene que ver hermano Porque ya es más mediático Como antes no te conocía Ni tu mamá No te marcaban Ya no estoy en mi pic Ahora Prime Prime Buenas cabrones Y cabronas Felicidades ¿Cuántos somos? Qué pedo wey No, estoy Espera Bueno Manu Solamente te quiero avisar Acabamos de hacer el anuncio Que el día miércoles Vamos a estar transmitiendo Para Adidas Y para el lanzamiento del jersey Habemos 21 mil personas Ahorita en directo Bueno, 21 mil dispositivos Porque puede ser que haya más personas Si es que varios están conectados Yo he visto casas de 5 Es correcto Por eso te digo Ahora Lo que te quiero decir Y lo que te quiero comprometer Manu es el de Adidas Para que sepan todo Paréntesis No, pero es que Si no, estoy mandando un audio Manu Queremos Un pinche link Para que la gente pueda hacer La compra de su jersey A través de nuestro chat Porque se lo merecen Cabrón Si está grabando Deja comprobar Que se está grabando Si, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Porque Estás de acuerdo Que Adidas nos buscó Ustedes nos buscaron Por la gente que se conecta A ver nuestros directos Entonces creemos Que se merecen Al menos estos Gracias por tu atención Hasta mañana Ahora, resúmenlo por favor Porque en nuestra generación Mucho texto, ¿sabes? Necesitamos poco texto Si, hablaste un chingo ¿Qué sería? Porque ya yo perdí La conexión Yo por eso Miércoles A las 6 de la tarde Vamos a ser directo En el canal de la trisecta Va a ser el medio De stream ¿Dónde se va a lanzar? ¿No? ¿Ya te perdiste? No, me estoy concentrando Estoy exigiendo Ok ¿Dónde se va a anunciar Por primera vez El jersey nuevo De la selección mexicana? ¿A qué hora? A las 6 de la tarde 6 de la tarde En la trisecta En la trisecta Con invitados Con invitados Hay invitados Invitados Hermano, en la camiseta O sea La camiseta con la que va a jugar La selección mexicana A partir de ahora El mundial incluso Todo Todo, hermano Güey Ese lanzamiento, hermano Solo va Lo top de lo top Y si hablamos con Nadie más O sea, nadie más Va a poder streamear ese evento Más que nosotros ¿Y si hablamos para poder estar nosotros? Ah, bueno Eso sería top Pelos de Ramón No, es que la América América es Nike Eh, ¿yo puedo aclarar algo, amigo? Sí Pasa que yo Estoy renovando con Nike Sí Así que Pues ahora puedo usar Cualquier cosa abiertamente Porque como no se ha cerrado ¿No se ha cerrado? No, todavía no Ojito Que En una de esas La trisecta completa es Adidas ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Adidas Ojito aquí Manu Manu Espabila Manu Despierta Por favor, güey No cualquiera Manu Ojo Tendríamos que hablar con mis pies Sí Pero Si el contrato está bueno Pues mi Mi corazón convence a mis pies ¿Sabes? Pues la billetera Convence a los pies Definitivamente Bien, bien, bien Muy bien Oye, vengo viendo que estabas criticando El pantalón de la Juni Es igualito Es el mismo Este es color campesino ¿Y este qué? ¿Campesino medio, güey? Sí, pero este Campesino bronceado, güey Sí, vete a la verga Este viene de Los Ángeles, güey No mames No mames No me gusta leer la mamá Nueva York, pendejo Güey, este me lo mandó Este lo compré en Nueva York Sí, pero ese No sé Mark Zuckerberg, güey Este lo compré, ¿no? También Mark Zuckerberg top Pero ¿Este? Pantalón de campesino Ah, bueno Como quieras No hay pedo No, mames La misma mierda que la tuya, güey En cambio, este Ven el stream, ¿cómo se ve? Este nivel Justin Bieber Nivel ahí, ¿sabes? Son detalles, hermano Yo sé que tú no los notas Yo veo un campesino más Rafita, yo bajo televisión Sumando a la triste Oye, Miguel Me vas a dejar tirar el dado El próximo fin de semana Que vaya a hacer DMX para la Kimplik Oye, no me pisaste, güey Me utilizaste No te utilicé, güey Se me fue el pedo Me puse a rasgar otros temas, cabrón Fui a ver a mi hermano Y me hizo quedarme dos horas más Para tirar un dado ¿Dos horas más? Un dado Bueno, 20 minutos 25 minutos más Ah, bueno, güey Y bueno, tuve que recorrer mi comida Mis compromisos Un saludo a mi hermanito Stanley Artista chileno Que tiró el dado La semana pasada Sí, no Están llegando Él sí lo tiró, güey Tú no Yo lo tiré Para que sepas Lo tiró, pero fatal, güey Fatal Hermano Sí, güey Uy, una mierda A ver, ya no me ves Cinco contra cuatro aburrido, ¿no? No, cinco contra cinco Hermano, me mamé Cinco contra cinco Pendejada tiró, güey Mira, güey Ah, no, es una mamada, güey Estaba buscando el uno, hermano Lo memoricé Fuera de broma Activen las notificaciones Del canal Porque Lo que va a pasar el miércoles Es épico El tiempo es uno Pero necesitamos de ustedes Para que estas cosas Sigan pasando Y sigan llegando aún más Porque al final Es contenido para ustedes Gracias al resultado Que tenemos en el canal Sin goles, güey Sin goles, sin goles, sin goles Por eso Ah, que al show de aquí A la trisecta En la jornada doble Podemos tenerlo Hola, hermosas horas de hombres Les quería preguntar ¿Cuál ha sido su mayor idiote Desde la vida? ¡Oh! Les quería preguntar ¿Y si mueren mañana? ¿Qué día de hoy? ¡Oh! El güey me gustó A ver, tú querías ¿Cuánto mago ese, güey? Nosotros debiésemos pagar, eh Producción, güey ¿Por qué a la producción No se le ocurre esas mamadas? No mames Sin duda Búsquenme quién fue El que mandó los... Contratado, güey Contratado Sí, no mames Sin duda Acabamos de tener A ver La mayor idiotez ¿Qué has hecho, Kevin? Nah, empiecen ustedes Váense a la verga Y ahí empiezan La gente te está esperando Por eso Arrancamos Siempre es de derecha Y izquierda, hermano Siempre Puta madre Déjenos contestar Una pinche pregunta, cabrón Puta madre Te van a salir más canas De las que se te den No mames, güey Es que quiero contestar Porque está bueno ese tema Hola, Kevin Me gustaría que le enviaras Un saludo a mi novia Samanza Que te adoro Samanza Samanta Samanza Samanta Te mando un saludo Un abrazo Cuidete mucho Y saludos Eh, déjense mamadas Un rato, chat Por favor, nos sigan Mandando mil bits Para cortar la plática Mi hermano Te extrañé Te extrañé Eh, no, en serio Ya está Esa actitud Me hace recordar A mi abuelita, güey Eh, tengo hambre No suban los pies al sillón No me manches ¿Qué? Tengo hambre ¿Quieres pedir algo? Sí, pero de la de gana Pero de lo más rápido ¿Por qué no podemos? Una pregunta seria ¿Podemos volver a pedir Lo que pedíamos? ¿Cómo se llaman esas cosas? Sí, pero ahora ya está cerrado, güey ¿Estás seguro? Son las 10, güey ¿Cómo nos mientes? Sí, no quiere gastarlo No, mames Cierra a las 11, yo creo, eh Bueno, voy a checar Checa Ahora mismo Pero entonces, contesta ¿Cuál es la mayoría de ustedes Que has hecho? Es que me dijo En lo que yo busco, güey Tengo, tengo ahí una lista Muchas, me imagino, güey ¿Por qué me preguntan Si voy a ir a ver a Arcángil? Alguien anda saliendo Te puedo platicar la que me acaba de pasar Yo creo que agarré valor Y te voy a contar lo que me pasó O cuéntalo tú Tú lo viviste Él vivió la mamá De que me aventé Allí, el día de hoy No, es un pendejo Esa es una de las cosas Que he hecho Pero es que yo estaba muy enfocado En otra cosa, hermano No, amigo De verdad, yo creo que Te voy a dar el consejo Que nadie pidió, ¿no? Ser empatía y eso Pero es tu forma de ser, güey ¿Se te hace? Sí, tu forma de ser O sea, tienes que trabajarlo seguramente Pero El Kevin Tú sabes que para salir al túnel de la América ¿Qué les dije? Mira, mira ¿Qué dice ahí? Y no hay otro No Pide otra cosa, güey Pero por favor ¿Podemos volver a pedir algo contundente? Pide algo, güey Unos hooters Escúchame Lo que sea Nutritivo Ah, pollo Unos hooters Sí, pollo Es salitas, güey Bueno Kevin, contesta, güey Ya estamos platicando Mi yo-tex Yo la voy a contar A ver, cuéntame Cuando vamos a salir al partido No, me interesa más la comida Pero es que están cerrados los restaurantes, hermano Y no puedes aventarte Con diez y media, sí, güey No puedes aventarte una ensaladita O sea, va a haber puros tacos Vamos a contar lo de la salida de la América Cuéntalo de la salida de la América Sí Cuando uno sale Cuando uno sale, diste al túnel Sí Hay una salida Cuando sale por el entretiempo O cuando entra lo de la banca a la cancha Pero para salir como de titular Sí Sale por el túnel Es correcto Por la rampa Yo voy, hermano Quiero aclarar Quiero aclarar Yo voy caminando Yo ayer Estaba por la banca, ¿no? Sí Entonces, pasó un chingo de tiempo O sea, viste que sale todo el equipo Al túnel Y después los de la banca nos vamos Y nos subimos y caminamos Explica a mí Así no Así no No es cierto No, no, no Y de repente En la salida Donde no se sale al partido No Donde no se sale al partido En las escaleras del caracol, güey Sí Ahí No, terrible Hermano, arriba A la cancha Solo Y me mira Y me dice Y lo que yo mirando Es ¿Qué me dice? Solo Solo Te cuento Le digo Güey Escucha ¿Qué haces aquí? Escucha Y me empieza a mirar Como que se le cayó la cara Se deformó A verdad me dice Qué pendejo Hermano, se empieza a devolver Venían todos los chicos atrás Y yo le tiro para ayudarlo Le tiro Ya, hermano Saludaste Ah, estaba ahí saludando a tu amigo Baja rápido Y miren todos los chicos Pero ¿sabes qué es lo más raro, güey? Sube el profe Me empieza a dar indicaciones y todo Sube y se va Sube Sube este Paulo Y también O sea, me vieron ahí Y me decían ¿Qué es aquí? No creyeron que Güey Es que te mamaste, hermano Hermano, es que estaba acostumbrado a salir de la mea casa Imagínate O sea, el equipo estaba todo abajo Tenía mucho rato sin iniciar Entonces Me fui Me perdí Mira, yo un punto favor que te puedo dar Es que a mí igual me ha pasado por la mente Como que me freno y digo ¿Por dónde es esta cuestión? Porque el único lugar donde es O una salida u otra El Azteca tiene dos El otro estadio generalmente es una La verdad, estaba bien motivado Y cuando lo veo a este güey Se le cayó la calle Es que, hermano Yo estaba bien motivado Estaba diciendo Güey, voy a estar así, así, así De repente veo a este Y yo lo hago así como de Ya estoy De hecho, yo pensé que me había visto Pensé que me había visto con cara de sorprendido Como diciendo Hermano Que bien estás, ¿no? Que enchufado estás Estás enchufado Eres el primero Eres el primero Y yo digo ¿Por qué se tardan tanto? Me dice Güey, ¿qué haces aquí? Y ahí luego me cayó el 20, güey Me tuve que ir corriendo al otro lado Y ya estaban todos Iban pasando todos Si quieres aquí Saludé un amigo Saludé un amigo Y me fui corriendo, güey No, pero no se la creyeron Porque me dijeron a mí Llegaron de mí Y yo estaba así Mirándolos Y me decía Güey, no puede ser Y no sé qué Y yo así como Ya, ¿qué hago, güey? Ya es Pero, ¿sabes? Pero es que este Es así, güey Despistadito De vez en cuando Ay, Dios Ah, güey Otra generación Joven, güey Bien, me gusta Los viejos no entienden ¿Mande? Van ustedes ahora culeros a ver No, esa fue mi historia No A ver, van ustedes Necesito ir al baño No No, 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 no Pero después la vas a contar, ¿eh? Sí, claro Bueno, entonces cuéntate primero Yo cuento, yo cuento ¿Se quieres escuchar o no? Sí, güey ¿Entonces aguántate? Me aguanto, me aguanto ¿Te aguantas? Entonces cuenta No, me lo puedo dejar con esto aquí, güey Es que el mate te hace eso En la época antigua Déjate ¿Qué pasó? Pide algo de comida Que no hay nada, hermano Está cerrado, güey Ya no hay O sea, va a haber pura porquería, güey Pero y aquí arriba En la cocinita, ¿no? Sí, alguna frutita Unos palitos Una manzanita Unos palitos Manzana, manzana Subo y luego cuento Sí, sí, sí ¿Manzana? No, algo mejor Sí, o sea, algo ¿Qué hay, güey? Beggies ¿Cómo se llaman? Bueno, algo sencillo Un asado O algo así Huevos Hay unas papitas Pero de las Que son como de Sí, ya sé cuáles, güey Tengo unos churritos de amaranto, güey Con chipotos ¿Te sirven? No Los otros Que son como de zanahoria Calabaza Eso ¿No? Un cereal Un cereal Un amaluchano ¿O el cereal es bueno? Sí ¿O el cereal, claro? Un chingón azúcar, ¿no? No Sí ¿Qué te dan para recuperar después un partido? Qué bien como el dálmata Tengo hambre ¿Qué es eso? ¿Un meme? No ¿Qué es el dálmata? Es un perro, ¿no? Sí, claro ¿Entonces? No sé, perro hambriento No sé, algo así O agua, güey No me trajiste ni agua, güey Cabrón, llegué corriendo Me bajé del coche Y me vine ¿Quién potiza, güey? Te harías una hora ahí afuera esperando No, güey Ojalá Estaría chingón Estaría chingón ir a... Al Oxxo ¿Te imaginas hacer un... Oh, un IRL, güey Yendo a Oxxo, güey Ahora sí, tenemos... La próxima Hay que... Pero, ¿sabes? Hay que contratar el Starlink ¿Eh? ¿Qué es eso? El internet satelital, hermano Para que pueda así... ¿Ya existe? Hermano, yo estaba esperando Hermano, yo pensé que yo era el viejo, ¿eh? ¿El Delon Mask? Sí, eso ¿Tampoco ya salió? Hace un chico, hermano Usted en casa ¿Y ya salió el teléfono? Ya hice que iba a dar un teléfono de él también ¿Ya salió? Por favor, diles que se anotan El miércoles o el sábado Que festejen como Isaac Terrazas enseñando A la Tierra del América Saludos desde California Ya te escucharon Porque tenemos una bocina Que se escucha Pero gracias por los beats Ahora te lo enseño Este... ¿Qué te iba a decir? Güey Idiotez, o sea ¿Nos referimos al momento Que nos dio pena? ¿Puede ser? ¿Sí o no? Henry, un saludo, hermano Sí ¿Sí? ¿Puede ser? Hermano Antes se jugaba mucho A peizcar los pezones ¿Cuál de todas contar? Se jugaba a peizcar los pezones Antes, así Entre los vatos Te peizcabas los pezones Como hoy en día Ah, pero te peizcabas No, eso no Deja el pezón No, pues lo debes tener dañado, güey No, güey Muestra el pezón, güey Está chiquito Escondido Muestra el pezón, por favor No, güey A mí no se me ve porque estoy tatuado, güey No, pues a mí también Ah, dale, eh Que muestra el pezón Encuesta Ah, que encuesta Ni que me hizo Que muestra el pezón, o no Bueno, el punto El punto es Llego Yo cuando tenía como 14 años Se me está reventando la vejiga Ve al baño, pendejo No, dale, dale No, ve al baño Dale, dale ¡Ve al baño! ¡Ve al baño! Se me iba a salir una gotita, güey Es que dijiste hace 5 minutos Que ibas a contar la historia Pero empezaste a sacar otras idioteses, güey Ve al baño Me lo mando a la ticeta Puta madre El miércoles El mejor regalo de cumpleaños Ve al baño, anda ¡Ve al baño! Muestra el pezón Ve al baño Ve al baño Eh, creo que este tiene un pezónzote así enorme No, te va a salir un pezón chiquito Salami, un salami, hermano Sí, salami Te dio un pezónzote Y un pinche pepino aquí, güey Un pepino, güey Tiene un churro salido, güey Un churrote, güey Así partido y todo Y de las altas, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver Ya, muéstralo No, ve al baño Muéstralo, por favor Ve al baño, hermano No, cuenta No, ve al baño Que cuente Ve al baño, güey Que se miegue, ¿qué importa? Dale, cuéntale No, ya, güey Cagada es tu pinche animal, güey Me hable Ey, respeta a Ramón, culero No mames, güey Venza el chorizo, güey Tienen puta madre, güey Ya, dale, cuéntale Es que no vaya feo, güey Mira Bueno, el punto es que yo era muy chiquito Me dio Ya, no empieces Kevin, no empieces Ni sabes qué pasó Así que no digas nada Sí, algo agarraste y le hiciste así No, no lo pude agarrar Pero no sé lo que me hizo No me... No sé lo que me hizo Era la carca, sí o no No Sí, lo voy a hacer Lo voy a hacer porque hace rato me cacheteó Tú no estabas Puta madre, ¿por qué no lo vi eso, güey? Me cacheteó, güey Así, sin un porqué No hay pruebas Ya, hermano, cuenta la historia Nada, en resumen Medía uno cuarenta y pico Era muy bajito No, aguanta la vivienda Traía la gorra así Llegué al cine Y nos hemos quedado de ver puros amigos Y llegó No, no Pero no lo agarré Ni siquiera fue que Y eso te parece gracioso Agarré bien Hermano, eso es violación Le pegué un pellizco Fue una hormiga Le pegué un pellizco Hermano, te lo juro, güey No la vi O sea, llegué Y hasta donde estabas tú Y al lado tuyo ¿Eh? No, no Estabas tú y al lado tuyo una mujer O sea, una amiga Pero yo era muy bajito, güey Tenía la gorra así Entonces Cabrón Veía hasta acá, güey Y hice así Y volteo y hago así Cuando siento algo Levanto la cabeza Hermano, güey Me quería ¿Sabes qué? Ah, eras un niño Sí, güey Hermano, te lo juro Me di la vuelta Y me arranqué a correr a mi casa Te lo prometo, güey No podía la pena, güey Señora La mujer Si esa mujer todavía Podría estar escuchando esto Con sus nietos Con sus nietos Que los nietos le crean, güey Porque ella debe decir Una vez un niño llegó Una vez la yula El histórico me agarró un pezón Me pellizcó el pezón Ni siquiera me lo agarró Me pellizcó el pezón, güey No, hermano ¿Cuántas veces serías? 14, güey Te lo juro mal, güey Mal, mal, mal 14 años ¿Qué excepción? Me dejaste tus hijos Te vas a escuchar Yo que te tenía como ejemplo, güey Bueno, ¿y tú? Hermano, es que es tu cagada Es que se me fue un ruro Se me despeinó No, por favor Bueno, entonces Déjame tocarlo Es que es rico El brócoli de este, güey ¿Qué te echaste? Te pones algo como para suavizarlo, ¿no? Crema de peinar, güey Si no te pones crema Se va a la mierda Como me lo están dejando ahora No, ahora está En su mejor momento Menos esto que te hizo Kevin aquí Todo lo demás Está en su mejor momento Sí, me toco a Maruchan Cuando te lo veo, güey Maruchan nos deben 150 millones de dólares Por ese comercial Viste que ahora la gente va a llegar Y me va a decir ¿Puedo tocar tu pelo, güey? ¿Tú crees que el salón me sale barato? Gente, cuando vean a Igor Pídale tocar el pelo Se los prometo Está suavecito Es como Ramón Es como Ramón Este es mi pinche rata A propósito Yo sé mi amiga De aquí de mañana en el salón Para que me estés a contar Para recordar a Ramón, güey Bueno, Igor, comenta, güey Igor, te toca contar Voy a ir al baño No, no Voy a ir al baño No, cuenta Güey ¿Lo más estúpido era? Sí Con una Yo sé que no vas a poder elegir Lo más estúpido Porque te ha pasado cada pendejada Que puedes contar una Y está bien ¿Puedes hacer pipí por fin? No, cuenta Es que no me puedo concentrar Hermano, tú estabas en esta situación Dijo Dijo Lo que más vergüenza Y lo que otra cosa dijo Si te llegaras a morir Si te llegaras a morir Esa es rápida Si te llegaras a morir Mañana ¿Qué harías hoy? O sea, si tú ya supieras Que yo soy aburrido ¿Qué harías hoy? ¡No! Ir a hacer pipí ¡Dale! Tú no mostraste el pezón Muestra el pezón ¡Vete a la mierda! ¡Muestra el pezón! ¡Muestra el pezón! ¡Vete a la mierda! Voy a hacer pipí, vengo Y la cuento Vean bien ¿Trae agua, no? Quédate afuera, ¿no? Bueno, Kevin Si te murieras mañana Mira, ahí está Para que no digan nada Mira, espera Ojalá No mames Ya quedó enseñado, ¿viste? Sí, bien Está Se sabía Si te fueras a morir mañana ¿Qué harías hoy, güey? Momentos filosóficos Con Kevin Alvarez Es que no mames O sea, denme más horas, güey Me lo dices a las 12 Me lo dices a las 12 de la noche, güey Te visan ahorita, güey ¿Qué hora es, güey? Son las 14 de la noche Me voy a morir en una hora, güey Por eso, escucha Te dicen Te vas a morir Hoy No tienes tiempo para pensar ¿Qué harías así? En automático ¿Qué harías? Pero, dime cómo me voy a morir Nada, no sabes Nomás te dijeron Te vas a morir hoy Ya, a la mierda Porque si te digo En un accidente de coche No agarras un coche No Te vas a morir hoy, punto Dime una catástrofe No, no, no Te vas a morir hoy, ya Ya Voy a hacer OnlyFans, a huevo Con eso capaz Y ya puedo dejar de trabajar O no ¿Armamos uno? O imagínate, hermano Ya hice una encuesta Y si sí Van a escribir, eh Oye ¿Puedo? ¿Qué? Contesta, güey ¿Qué haría? Yo ahorita con mi familia ¿Eh? ¿Me iría con mi familia? ¿Te irías con tu familia? ¿A dónde, güey? Pues a la casa, güey ¿Dónde más? Sí ¿En una hora de que que arranco? ¿Dónde llevo con una hora de vida, güey? No, pues no No, no es una hora Te asome mañana, güey Pues es que a mañana es en una hora En una hora del cuarto Bueno, una hora del cuarto ¿Quince minutos llego a mi casa? Bueno, menos ¿A diez? Ok Nos aventamos unos juegos de mesa Comerías, la gente dice que comerías, güey Nos aventamos unos juegos de mesa con comida Tienes razón ¿Y ella repete? El bar sumando a la triseta Hola, que me cumple años de mi novia Es el miércoles Le podrías mandar unas felicitaciones a mi novia Se llama Lisette, por favor Y muchas gracias Manos en oración, manos en oración Lisette Muchas felicidades Que cumpras muchos más Te mando un abrazo Y cuídate mucho Y ojalá te regale algo a tu novio Algo muy caro Sí, sí Si no, no se lo aceptes A ver, ¿y tú? ¿Qué harías? ¿Yo qué haría? Ahorita ¿Tienes ventaja que ya estás en casa? Ah, no se crean, es un estudio Sí en mi casa, no en el mar Ah, ¿dijiste la dirección? Sí, hace rato dije ¿No? Sí ¿Completo? Sí Ahí estás bien imbécil, güey Te lo prometo, güey No, no tengo gente afuera, güey Dale madre, ya me voy a mudar, güey A la madre, ¿qué haría, güey? No mames Puta No, jugar con mis hijos, güey O sea ¿Y tú señoras de la dejas? No la dejas afuera Espera ¿Qué hijo de puta, güey? Atender a mi esposa Jugar con mis hijos Atender a mi esposa Jugar con mis hijos Atender a mi esposa Jugar con mis hijos Y así, hasta que me muera ¿Y por qué no los unes, güey? Porque no puedo atender a mi esposa Y jugar con mis hijos, hermano ¿Por qué no? ¡Ah, le va! ¡No, no! ¿No se puede? No, güey No, hermano ¿Por qué no pueden hacer algo juntos? Hermano, te digo algo Ahora que, ahora sí me dio hambre, güey Ahora que fui al baño Me dio hambre O sea Tengo el estómago así ¿Liberaste la vejiga Y se abrió el espacio del estómago? Eso es el mate Ah, ya salió en la parte Eh, Chad, por favor Avisen a Kevin Porque no se puede atender a su esposa Jugando con los hijos, por favor ¿Tú puedes atender a tus hijos Y a tu esposa a la misma vez? ¿Qué sería? ¿Podríamos definir qué es atender? Primero Hermano Tienes una hora de vida, güey Ajá Tienes que hacer algo con ellos Pérate, pérate, pérate Puedes hacer algo con ellos Ajá ¿Tú harías 10 y 10 minutos O harías todo junto? A ver, ahí te va No voy a subir un cierre, güey Vienen a atender a su esposa Es que me dice ¿Qué harías? Y le digo Uy Jugar con mis hijos Y dice ¿Y tu mujer? Y le digo Y atender a mi esposa Jugar con mis hijos Atender a mi esposa Y le digo ¿Por qué no haces las dos cosas juntas, güey? Le digo Que no se pueda atender a la esposa Y jugar con los hijos ¿Cómo no se va a poder, güey? Es complicado, güey No, no, le quieres seguir el rollo Porque esa reta me hace No, porque yo me he pasado Me pongo a pensar Y me he pasado Llamemos a tu esposa Ya está dormido, hermano Pero Si le digo Seguro, de hecho Ahí, hermano Conoces el verdadero matrimonio Cuando llegan los hijos Se acabó la luna en miel O sea, ya no perdas a la esposa No, o sea Es que no es juntos, güey ¿Sabes? ¿Pero por qué no puedes hacer las cuatro juntos? Porque Los niños Hermano Yo te diría, por ejemplo Hoy día fuimos al parque, güey Y mis hijas, hermano ¿Y dejaste a tu señora en la casa? No, pues estábamos sentados Hicimos un picnic, tranqui ¿O qué? Eso es hacer todos juntos Sí, pero yo que conversaba algo con Caro Y llegaba la niña Papá, papá La hice, hermano Saltando en mi cabeza así La trinitirando en el pelo Se la avienta a tu esposa La agarra y están todos juntos No sé, hermano Los que son papás Entenderían, güey Yo creo que Hermano El 99% del chat entendió Sí Es lo único que te voy a decir ¿Cuánto? El 99% del chat Bueno, el 1% Mángueme a muerte Encontré un equilibrio, güey Seguro, pero Bueno, no importa Ya, cambio ¿Tú querías? No, la idiotez primero Que cuente la idiotez No, que yo en el de morir, hermano Es algo como profundo Pero yo constantemente pienso Así como En verdad Lo hablamos hoy día en la mañana Lo hablé con Caro O sea, si el día de mañana te mueres O tiene que ver con que si te gusta tu vida Se mete mucho en el papel Sí No, yo soy aburrido para eso Güey, lo que hice hoy día O sea, hoy día Haber estado con Mi familia Haber pegado una llamada A Chile Y haber venido al stream Para mí es todo Me muero tranquilo ¿Me entiendes? Eso es vivir en plenitud, chat Eso es vivir en plenitud Que cuando se termine Y llegue el momento Estés pleno Y satisfecho Con lo que has hecho Sí Eso es Es que aparte tiene que ver Bueno, tú también, güey Tú perdiste Bueno, no perdiste, ¿no? Pero tu papá falleció Cuando eras pequeño, ¿no? ¿Con qué edad, hermano? Yo tenía siete Lo siento mucho Tú me preocupes No, lo dije en serio, güey No te preocupes Es que más le digo No sé, gracias, ¿no? Ah, no sé, güey No es como que me acostumbré No te metas No, no hay problema Él sabe Sí, güey Lo vivimos juntos En el cuarto Ya lo platicamos Todo bien Ajá, ¿y? No, y por eso Tiene que ver Que cuando te pasa eso Cuando tú has perdido Mucha gente Desde Sí, tú no has perdido Que ha fallecido Mucha gente cercana Después en la vida, güey Yo por eso A veces me atrevo A tantas cosas, güey Porque he pasado Eso un momento Y tú dices Nadie sabe En una hora se te va Lo que va a pasar mañana Lo que va a pasar mañana Bad Bunny, hermano Sí, ahí te veo Un saludo, Rey Ahí te veo Mándame mensaje, güey Por interno, güey Tranquil Ahora cuento tu mamada Con la logo que es Bad Bunny Te imaginás Eh, güey Vi tu mamada Pum, mensaje Seguramente, güey Ok Ok Mira que ando con estas Pulseritas energéticas Que me regalaron Para el cumpleaños Uuuu ¿Se te visitan tu cumpleaños, güey? Muchas cosas ¿Sí? ¿La pasaste bien? Sí No he invitado, hermano Es una mierda No he invitado Es lo que hay No he invitado Es que, hermano Te imaginas yo dijera Me fui de peda Un día antes del partido Hermano, pero es que Yo ya me puedo empedar A mí sí me pudiste haber invitado Y no hubiera dicho nada Fui, güey Y no sé Hiciste tal cosa ¿Sabes? Que no corresponden Porque para la gente Pero me diste permiso Y la gente te lo dio A ver Pregunta Va No, no por agua Mejor Encuesta No, no mames Ya, güey No tienes una juca aquí Ni comida Ni agua Encuesta ¿Estás listo para la encuesta? Ya se me olvidó Qué iba pronto Está rejuveneciendo, güey No, preocúpete Que está dando al Jaime Al Jaime Te está dando al Jaime Te chingas a tu padre Te está dando al Jaime Te está dando al Jaime, güey ¿Qué vas a hacer? No mames, güey Se me fue el pelo del carro ¿Ves? Que no soy el único Ya vamos a hacer las reacciones Ay, Dios Hermano, hay reacciones sorpresa ¿Hay reacciones sorpresa? ¿Qué es eso? Espérate, pero ¿Vamos a reaccionar a qué, güey? No sé A ver, ponlo Hay dos ¿Hay fotos? A ver, hay dos Dinos, dinos, dinos Hay nomás Que son fotos De tres de cada uno de ustedes De cada uno de ustedes No me preguntaste Si yo te daba el permiso De decir Estamos aquí Reaccionamos a tres fotos sorpresa De cada uno de nosotros De sus Instagrams Para saber qué estaba pasando En realidad De nuestros Instagrams Para saber qué estaba pasando Pero hubiera sido épico Que las buscáramos por fuera, güey Sí, yo tengo una O, ¿cuál es la otra opción? Ustedes has pedido una desnudo Que tengo este Para que cuente lo que estaba haciendo, güey Tengo una ¿La muestro? ¿Yo la muestro, güey? ¿La tengo? ¿Qué puede tener? No tienes nada, penderón ¿Cuántos son videos? A ver, dale O videos O videos Chat, respondan Tienen un minuto para responder Para que pongamos eso, güey ¿Videos o fotos? La rompo si muestro la tuya Después, hermano, eh Sin duda En ese momento Tenemos que abrir OnlyFans Y hacer un millonario, güey No, videos Toda la gente Videos, güey Videos va robando, güey ¿Para qué quieres una foto, güey? No tiene contexto No, además En contexto de su lanza Sí Pero las fotos ya están en Instagram No, pero no Dale que me toque a dormir, hermano Videos, sí Videos Eh, lo estoy pasando re bien Extrañaba esto Sí ¿Por qué no nos salió bien la semana pasada? Ah, me divertimos la semana pasada Hijo de puta Sí, 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 anda Tócale todo Dile Te voy a decir algo Tanto me joden Que empezamos tarde Que si mi casa Que si no... A ver, a ver, a ver A ver, güey ¡No! Espérate, pero no No, no, no No hay reflejo acá No hay reflejo No, no No Está todo, güey No, yo también tengo unos No Yo también tengo unos No Lo muestro, no lo muestro No No, no, no Se pudre Lo muestro, no lo muestro Tírate los videos Tírate los videos Tírate los videos Cabe el tema Cabe el tema ¿Se dieron pensar que hoy vino al revés? No Hazle sticker y mandalo Hazle sticker y mandalo No Por si... Cabecita, mi hermano Vino al revés ¿Los tenemos? A ver Ah, sí A ver Ah, ya, esta es La gente está viendo el video Ojo, güey ¿Quién fue? A esa le votó fijo Te lo digo ya ¿Pero, y ese? Ah, la mierda ¿Quién mierda hizo eso? Nah, ese güey se equivocó ¿Qué liga es esa, güey? ¿Qué liga es esa? Ah, es un golazo, hermano No ¿Te ves tú en algún momento de tu vida haciendo eso, hermano? Yo ya lo he hecho, güey ¿Sí? ¿Tienes video? Sí ¿Te salen jugadas así? Sí, claro No Yo no te creo, güey Sí, güey, ya no lo hago tanto Pero a mí me gustaba de joven Conducir el balón Y llegaba hasta el área rival Qué mentira Sí, güey Me pasaba a cuatro, cinco ¿Ah? ¿En serio, pendejo? Oye, quedó como que el olor de la chinchilla, ¿no, güey? Que no huele a nada, güey No, ahora sí lo sentí ¿Viste? Sí No se hagan meado, güey Fuera de broma Del enano No, es cierto No seas mentiroso Te lo juro, güey Bueno, dale La producción diciendo Este video va a estar verga Para que reaccionen Los güeyes conversar otra cosa Muy nosotros, güey Muy nosotros ¿Qué? ¿No tienes ninguno de nosotros? ¿No tenemos cositas así? Verga, la producción, güey La está... Es para que no suban sus dedos Es para que no suban sus dedos Ah, me parece No hay que subir el ego, ¿no? A ver, por el otro Yo no veo a la... Perdón Yo no veo a la igual haciendo eso, güey ¿Tú te lo imaginas a igual haciendo algo de eso? Güey, te lo busco ahora ¿Quieres que te lo busques? Sí, búscalo Que la verdad no tengo... No te tengo... El día de mi debut lo hice, va encima Se empieza a leer la... Eh, esta camiseta es con la que debuté ¿Con eso debutaste? Y yo uso el 31 en el América Porque fue el número con el que debuté Ay, mientras se lo... Perro Esta fue con la que debuté Mi primer partido En Primero División Ay, ¿qué pasó? ¡Oh! Yo no vi eso, güey Ay, carajo Yo no vi eso, güey Espérate, espérate ¿Lo puedes poner de nuevo? ¿Lo puedes devolver? ¿De qué es esta reacción? Ponle pausa, porfa Hermano, desapareció a la mierda, güey Ay, 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 ay ¿Quién fue? ¿Quién es? Eso cuando fue... Ah, pero ¿cuándo fue? No fue ahora No ¿Cómo le van a poner ese sonido, güey? ¿Cómo le van a poner ese sonido, güey? Espérate, hermano, ponle pausa, porfa Espérate, espérate, espérate Ese es el Igor después de una peda Espérate Ese es el Igor después de una peda Con una cruda pájaro, piedra, mal Mira, ponlo por favor, güey Ya lo estoy viendo Ponlo por favor Mira, mira, mira Uy, uy, uy Así te pones después de... Salga la risa Escúchame Ponle pausa, ponle pausa Eh, hay que tener cuidado con esto, güey Porque, bueno, estamos riendo de... ¿Sabes? ¿De quién? No sé, de compañeros, güey Ay, hermano El coche es a toda madre, güey Pero me da mucha cura Porque te lo juro, güey ¿No te ha pasado estar crudo así, güey? Que pasa una sombra Y haces así como que a la mierda ¿Qué está pasando? Yo, honestamente, nunca he estado crudo, güey Mis huevos Hermano, tú vives... Estás más crudo que sashimi, cabrón Ay, porque me hacen... Me levantan falso, güey ¿Por qué siempre a la gente que trata De hacer las cosas bien, güey Le tiran así Y tratan de hundirla Estás vibrando muy alto La gente se está empezando a despedir Chat, están... Hermanos Están poniendo que ya se van a ir a dormir Yo creo que también ya empieza a ser hora Que empecemos a cuadrar Van a dar las 11 de la noche, güey Domingo 11 de la noche Pero no pasa peligro conmigo No Tenemos que... Después, fuera de broma Tenemos que hablar en serio de ese tema Para ver Cómo ponemos mejor horario Con el tema de la Kings Yo tengo que hablar allá Pero la gente dice que no quieren que nos vayamos No Pero yo tengo que descansar, hermano Que no te vayas tú En serio Están poniendo ya hace rato Que no te vayas de la América Pues se filtró, hermano Sin querer Dije que te ibas a ir Terminando el contrato Lo dijiste Y como que me dolió Así como el estómago Una puntita Oigan ¿Vence tu contrato en la América? No hablen de eso aquí, güey Sí, no puedo hablar nada de la América, güey Ya me regañaron Ya me regañaron ¿Qué quieres que te diga, güey? Que me digas más bien ¿Qué vamos a hacer el siguiente? Porque ya se acabó este Ok Ah, el siguiente es todo El siguiente es todo El miércoles nos vemos todos Activen las pinches alarmas, por favor Porque los esperamos Para el lanzamiento del jersey De la selección mexicana Miércoles 6 de la tarde Vamos a abrir votaciones ¿Les parece bien? Hacemos unas votaciones en Instagram En Twitter Y así para ver a quién invitamos Yo estoy tratando de concentrarme Todo el tiempo que hablas, güey Dale Vete al chorizo No mames, güey Tampoco estoy diciendo nada complicado Hacemos encuestas ¿En todas o en solo en una? Para ver quiénes son los invitados Todas ¿En todas? Sí, porque la otra vez en Instagram Tiraron, no sé Decían ¿Qué vengas en Deja? Nos fuimos a Twitter Y ganó Katy Killer Entonces tiene que ver con una compensación Fue la vez, hermano Pero bueno No, Killer ganó en Twitter No, en Instagram Bueno, no importa Da igual, güey Siga ¿Cómo vamos a pelear por esto? Ok Las hacemos en Instagram Ya lo maté Bueno, en Next Toda tu vida, viejito Ajá ¿Tenemos regalo? Sí, la de Fidal Pero es subasta, ¿eh? ¿Subasta? A la verga Es rifa ¿Por qué aquí en México Le gusta tanto hacer rifas, hermano? Pues le gusta Pues a la gente Regalarle cosas, hermano ¿Pero por qué rifas? Si quieres regalar, regalas No rifas Sí, pero tienes dinero Ah, rifas No, aquí no es rifa, güey Aquí es sorteo No, aquí sí Pero yo digo aquí como en México Siempre visto Eh, rifas de no sé qué Porque es una manera de De juntar dinero Para algunas cosas Bien Sí, güey Yo he visto, güey Y se va a hacer una rifa De un Rolex Claro O sea, el Rolex te cuesta Te voy a poner un ejemplo, güey 200 mil pesos Pero eso es un casio, güey Y te cuesta Pero que, ¿tienes hacer una rifa De 300 personas o qué? Claro 300 personas De a Dos mil pesos el boleto Entonces Si ganaste el Rolex Por dos mil pesos Te salió toda madre Si no Pues dos mil pesos, chavo Y obviamente La gente no compra Solo un número Depende Puedes comprar los que quieras Puedes comprar todo Y te quedas con el Rolex Autocompras Bueno Eh Y el siguiente Y el siguiente domingo Irra sería un buen invitado, eh Sí Sí Pero Siguiente domingo, ¿qué hay? Es el stream top Huele el Es tu mano Es que tú lo tomaste mucho Yo lo agarré Tú lo tomaste mucho ¿Tú lo tomaste el qué, pendejo? Sí El animal El bicharraco No lo voy a traer Hermano, Ramón es top Está hermoso, güey Pero en serio Se me hace que se huele No, sí Que no, es tu mano Yo también Yo lo agarré más que ustedes, huele No, a lo mejor me meo a mí igual Huele ¿Qué te va a mear? Huele Y agarré caca, güey Y no huele nada Bueno, caca Pendejo, tienes caca en el brazo, güey ¿Qué? ¿Ya vamos a anunciar el próximo stream? Vamos a... No, no es coyle No es coyle Pendejo Ahí Ey, no tires el link Mírate No tires el link, cabrón Cuidado con el madre ¿No tiro quién es? No ¿O quién es? No, porque si no después ya la gente no va a esperar nada, güey Y hay que... Pues sí, pero con eso de que no suben nada en toda la semana, güey Pues voy a avisar de una vez Yo no lo subo, cabrón Tenemos un equipo de contenido Sirve que se entera la gente del club que tenemos gente trabajando Que no son ustedes los que están posteando y mamá de inmediato ¡Ahhh! Bueno Tenemos Bueno, ¿cuándo lo decimos? Bueno Ya se va a hacer el sorteo El sorteo va a ser de palabra clave, ¿sí o no? Sí, palabra clave Palabra clave, Andy Llegó el momento del sorteo, palabra clave, chat ¿Están listos? Pónganse para escribir Algo me dio alergia Mago La palabra clave es mago ¿Puedes ser chinchilla? Mago Chinchilla Chinchilla No, güey Ramón Mago Chinchilla En honor, güey El pobre animal, güey ¿Sí? No sabemos si puede ser su último día, güey En honor Perdón, pero lo pide Aquí ¿Qué? Los topi de la topi Va a ser Ramón La palabra clave es Ramón Disculpen a los que ya escribieron Es Ramón A partir de ahora, Ramón para participar y ganarse la camiseta Ramón el mago Ramón el mago Solo Ramón Solo Ramón 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 sin acento Para que sepan Y que lo puedan escribir más rápido Porque si no es un cagadero Ramón sin acento Apúrele porque Hermano, era más fácil chinchilla En un... No, ya no le voy a cambiar a la gente con esas mierda, güey Ramón sin acento Ve actualizando, por favor, cuánta gente está participando ya Más encima chinchilla, el autocorrector te va a joder 1100 Porque CH, CH, H, L 1100 Algo va a creer mal Ya cállate, güey Por favor Voy a pasar a cenar una ensalara Voy a pasar a cenar una ensalara Ya yo me metí a participar, a huevo Eh, imagínate que gane yo, güey, estaré a pico, güey A ver, yo quiero, ¿cómo lo hago? Te metiste ya, yo igual quiero ¿Cómo participo? Nada más te metes al chat y escribes Ramón ¿No importa que no seas suscrito? No, eres una mierda que no estás suscrito a tu propio canal, güey No, tengo... El Kevin no lee ni los mensajes del grupo, hermano Te estoy tapando la cara A ver No te preocupes, hermano ¿Cómo lo hago? No se pierde mucho a la gente Ramón Nada más se escribe Ramón, güey ¿A quién le vamos a ser Ray? ¿Podemos ver si hay algún chileno? Voy viendo lo del Ray Ah, ahora hasta ahora no hay ni un chileno Ramón, ya estoy Estoy participando, eh Bueno ¿Dónde está? Descubre ¿Puedo ponerlo varias veces para ganar? ¿Eh? ¿Puedo escribir muchas veces Ramón? A ver si gano ¿O solo es una? Puedes escribir muchas veces, sí Ok Mira, la categoría más grande es Just Chatting O Conversando Está Davo, güey Está Davo, güey Uff ¿Enqueza un chico de fútbol? Sí Cuando le dijeron Pon un video del grande de México Hacemos un rey Y dijo Ah, ok Ese güey reaccionó a la América, güey Sería top, güey Vamos a darle Bueno Un minuto más Y hacemos El sorteo ¿Me explicas cómo? ¿Cómo? Vamos recapitulando lo que pasa al minuto Para que puedan escribir el chat Miércoles a las 6 de la tarde Tenemos el lanzamiento del jersey De la selección mexicana Nos vemos todos en directo Así es que activen las pinches notificaciones Ya déjense de mamadas Y también vamos a dar otra cosa Vamos a regalar algo Sí Vamos a regalar algo Vamos a regalar algo Vamos a regalar algo Después Domingo Tenemos Stream especial Desde un lugar especial Con un invitado especial No vamos a transmitir desde aquí Vamos a estar en un lugar especial Con un invitado Y aparte Les va a dar en la infancia El único que voy a decir Les va a dar ¿Qué? ¿Cuántas cosas Te dio en la infancia? Un chingo Esta semana Vamos a tener dos directos Lo cual nos puede ayudar Todavía a posicionar Aún más cabrón la trisecta Entre los canales del habla hispana Más vistos Así es que Déjense de mamadas Se activan notificaciones Y ya nos vemos Y déjense de mamadas Otra vez Sí Eso Sí, eso Déjenme de mamadas Bien, diles Déjate de mamadas Déjate de mamadas Bueno Lánzate ya el pinche sorteo Por favor Espérate Déjame un ramo más Ya Ya va el sorteo Tienes Un minuto para responder Si no A la mierda Se va al siguiente ¿Te imaginas que gano? Estaría verguísima Te lo juro Estaría verguísima Pícale como tres veces No vas a ganar Otro ramón más también No, ya está Ya se fue Ganó del Liz King O no sé qué más Del Liz King Ahí está Ya ganó No mames ¿En qué momento? Júrate que ibas a ganar 23 segundos 24 25 26 27 Tiene hasta el minuto Para responder Ahí está el conteo No hay mamadas Hay videos Se dijo Si un minuto no responde Al siguiente Así es que Rézenle a todos los santos Que no respondan Tú sigue escribiendo Ramón Para que Si no responde Puedes ganar Ramón Se lo voy a regalar Ramón si gano No mames Te lo juro Ya yo creo que ya Hermano Me regalarían un momento especial Todo el pene ¿Para qué güey? Es que hoy día No, espera, espera, espera La U ganó el clásico A Colo-Colo Eso es muy importante Ya está, se fue Se cumplió el minuto Se va Entonces hay un güey Colo-Colino El Memex Reaccionando A la derrota El Memex Ganó el Memex Entonces nos cantaría Para que esto llegue a Chile Porque seguro Si llega a Chile Se va a mover ¿Qué quiere? Entonces sería Mandemos a toda la gente A reaccionar a este güey Aguante la U Grande la U de Chile Y no sé qué Yo prefiero la U Ah no, porque la triseta No, ya Váyanse a la verga Está bien Mira, te quitó 15 minutos No supe ni qué me dijo No, es que sí Abreu se respondió solo Tenemos que Y se arrepintió solo La mítica Ya, ya era nuevo El Memex Pero no sabemos Si ya respondió A partir de ahora 30 segundos Y a la mierda Porque hay mucha gente Participando para ganar Y no responden Ya está Omar, 30 segundos Si no responden Para su casa Capaz si respondió No lo vimos No, ahí está Si lo estoy viendo En el monitor Ah Aparece ahí Yo estoy leyendo todo No mames hermano Pusieron el monitor Para que viéramos todo ahí Para que no terminemos Estar con el teléfono No, por eso Pero tienes que verlo ahí No, güey Aquí Ahí, güey Y ahí tú tienes que responder Entonces Ahí salta En cuanto responde Todavía tengo otra oportunidad Todavía tienes otra oportunidad Ramón Ya está 30 segundos El siguiente Ramón No mames Dale primero en actualizar No entiendo Cómo chinoa Escriben Ramón Y se van en menos De un minuto Ya, ya Yanés Oliva Güey Pero por qué no responden Si se supone que están viendo el stream Sí, pero no sé ¿Qué te digo? ¿A qué se debe eso? No sé ¿A qué se debe? Güey, me mamaría que Dabo No tenga ni puñetera idea, güey De quiénes somos Y que le llegue La trisecta viene por ti Y se cague todo, güey Por eso es Dabo, güey ¿Será? No sé Pero estaría en God, güey Eh, güey Buen pedo Si los próximos tres no responden Me la gano yo Mierda Se queda aquí Se rifa el próximo stream Avisos, güey Pero por qué no responden Pero y cómo van a participar Y no responder No se puede No entiendo ¿Qué quieres? A ver, actualiza Actualiza el de arriba El circulito Imagínate el primero Realmente sí respondió ¿Ya se acuerda eso? Sí Pero Haga, mira 22 segundos 23, 24 Pero seguro que tiene que aparecer Ahí no dice mensaje Sí, ahí sale el mensaje Sí, güey Ahí cuando Ah, siempre Ahí está Ahí está ¿Lo viste? Ya está ¿Saló? Sí, ya salió Ganó Mándale un susurro Y que te mande su Instagram Por favor Y lo contactamos a través de Instagram El Gabarel Bien, Gabarel Chat, chat Este momento es importantísimo Este momento es crucial Ya Vamos a hacer un ride al canal de Davo El argentino Y Ocupamos que le digan La trisecta viene por ti Importante Queremos ver si se caga todo Estas cosas para que ustedes no lo ven Pero nosotros lo grabamos con el teléfono ¿Qué el teléfono? No, una pregunta Es un aburrido, güey Hay un equipo de charalas, de chapales Que mira cómo celebraron ¿Cuál es? ¿Te llegó la notificación? No No Enséñalo, enséñalo No Pero enséñalo, allá en la pantalla, güey Dale, la cámara Esto es mío Eh, un saludo a este equipo Charal de que no se rompe Hay que contactarlos Ahorita Espera, hay que contactarlos Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos Picando pa ti Ya estamos en otro pinche nivel Lo que ha llegado a la trisecta es una puta locura Qué flow Ya está Bueno, chap, esperen el ride Ya se van a ir al canal de Dabo Nosotros los vamos a ir despidiendo Vamos a grabar la reacción de Dabo Así es que es importante que vayan todos y le pongan la trisecta Es por ti Última cosa Última Ya corta Sí, hermano mío Viste, viste que No sé si fue tú Eh, ¿puedo contar lo de tu carta? No, espérate No, viste lo de tú Le mandaron la carta al Kevin No, no, el siguiente stream En el siguiente stream lo hablamos El tú de N hizo un video De que a la gente se le acercara Se le acercaba la gente y decía Te sabes el baile del Rayo Sí Tenías que bailarlo Toda la gente lo hizo Pues ya sabrás cómo No estoy entendiendo, hermano Palo alto Todo el mundo me pusieron Ese es el baile del Fida Es el baile del Fida Fida, te amo, güey Muchas gracias Vayan al ride, por favor Chao La trisecta viene por ti con Dabo La trisecta viene por ti